¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 un llegado de los dioses ¿qué es esto man? creo que se arregló, están llegando todas las weas, ocho frases para enamorar una army de pana ¿quiere hacer esto? ¿de verdad quiere hacer esto? yo lo puedo guardar para más rato no, weón lo cerré y la wea desapareció para siempre, lo siento mucho culiado lo siento mucho man no, culiado, acaba de morir acaba de morir el culiado, weón lo tenía chat, ¿quieren ver esa mierda de verdad, weón? a ver, calmado, calmado, weón sí, ahora funciona todo de pana, culiado mira, me mandaron mano en el ano, po, culiado ¿qué es esa mierda, weón? ¿hasta cuándo, culiado? esto es de ahora ¿qué? ¿y esto? ¿y esta wea? oh, shit, ¿quién se hype? chat, ¿hay alguien que de verdad se hype por los juegos de voz esponja, weón? mira, a mí me gusta voz esponja pero nunca me voy a hypear por los juegos de voz esponja es como muy meme la wea es como un juego culiado de que salen en las cajas de cereales no no puedo respetarlo no lo puedo hacer de verdad que no voy a毒ar no, no, no no, no hoy no se ve malo espero que el gameplay sea no sé, una mierda hoy no se ve malo porque me estoy caipiando ¿ya? ¿y de qué se trata la wea? es que wey lo, wey el culiao wey no está mal culiao no está mal, de verdad no está mal wey o sea, wey reaccionamos a esta mierda y nos vamos al tiro después nos vamos al tiro su media hora hablando mierda sé que es imposible ser negro pero lo quiero ser a mi manera ¿no? es ir con una actitud ¿esa es la canción del Sarandrea? ¿esa es la...? al igual que la esencia del sonido ya, pero está weyando Playground se supone que es serio es una esencia de respeto y de esfuerzo y siempre tienes que ver lo que tú consideras negro y lo que no, ¿no? por ejemplo el tabaco es negro el grinder es negro el alcohol es negro el aceite no es negro aquí normalmente es es que es todo de negro está weyando pero Playground se supone que es serio ¿no, culiao? estoy wey espérate esto es Playground es serio, wey futuro está donde iría a estar wey rechazo por tener acentos y la glodofobia ¿what? esto es serio, culiao yo sé que todavía no soy negro al 100% ya no sé ahora mismo creo que lo único que me falta es el reloj dorado casio y que cuando lo tenga ya seré negro tendré la actitud de negro negro me encanta el RB me encanta María Carey Alilla esta es mi gata la gente que la gente que no tiene emblema pero ha visto todo lo de streaming y está como en el top 500 les voy a explicar el Marcelo ya me lo explicó lo que pasó es que puede que o sea, hayan cambiado de nombre y no lo reconoce el bot aún pero está en el top 500 no se preocupen, culiao o el bot culiao se buggeó y oh, concha tu madre que le pasó mi DPI, weyón chat se me puso esperate chat se me puso el DPI en 2600 que hago culiao se me puso el DPI fuck, no estoy moviendo nada la weyón, se lo juro, weyón se me puso el DPI en 2600 como, esperate fuck, esperate no sé dónde está el mouse weyón, no lo veo calmado igual lo muevo un poquito la weyón se ve a la concha y tu madre, esperate calmado, calmado, calmado esperate en 25600 por la weyón cerda pero ya como culiao no le puedo hacer click, man esperate listo, ya, vámonos Lilla la he llamado ¿y tú, che? porque me encanta Lilla hey, Lilla what's up, bro I am here for you hey, Lilla o sea a la gata le hablo en en la jerga negra I am here for you hey, yo, what up, man you are my bitch ok, Lilla what up, man cuando era pequeño me operaron hey, yo, what up, man de operaciones my nice neighbor vecino y ver películas de esta hey, yo, what up, man vecino no sé por qué me llamaba ¿cómo estás vecino? la atención y y eso es algo que no me atañe siempre he visto en eso como un esfuerzo y es lo que yo aplico cada día fijándome en este ideal de de ser negro ¿no? está bueno como que de verdad quiero verla wea ya, de ahí le ponemos chat, de ahí vemos la otra parte ¿cómo están? bienvenidos de vuelta chat bienvenidos a otro stream culiao ¿qué vamos a hacer hoy día? hoy día quiero jugar hoy día de verdad quiero jugar así no me importa nada culiao quiero jugar su maldito Isaac un par de no sé si un par de horas su hora por ahí su maldita hora por ahí culiao bueno, terminando lo juego unas cuatro veces hoy día culiao y después nos vamos al counter y como igual hace una reacción en sus dos horas culiao así, bueno tenemos stream hasta las doce una por ahí como una por ahí como la una por ahí culiao así que chat no se preocupen tenemos para rato para hacer la wea que quieran culiao ya lo dijiste si, pero hay gente que se está metiendo recién pues culiao que bueno te pasó el cuello ¿dónde? ¿qué parte? acá me salió acné lo que pasa es que yo tomo pastillas para acné pero las dejé de tomar como por meses y ahora que chico me está saliendo de nuevo acné y me tomé las pastillas de acné y me dio más acné aún porque así funciona la wea y después como que se calma y se va todo pero ahora tengo lleno de acné y mira tengo el cuello lleno de mierda chat horrible horrible no sé cuánto dura espero que poco lo chupón culiao la wea es ridícula espérate no, ché digo mal pico pero está bien juega el tiro entonces que después el moai te invita al contra y cagamos no chat quiero invitar quiero jugar esta wea con el moai quiero jugar esta mierda con el moai ¿cómo se llama? espérate quiero jugar esta wea con el moai ¿dónde está? quiero jugar esta wea con el moai calmao esta mierda que jugó willy rex con vegeta bueno bueno esta oh shit que habla fuerte este conche tu madre ustedes lo escuchan fuerte igual o no bueno bueno esta ufa ¿por qué hablan tan fuerte culiao? estamos de vuelta con los conejos pargan estamos en un nuevo nivel y cuidado con este nivel esta wea chat puede salir bien puede salir bien culiao este nivel de verdad que cada vez lo hace más complicado y yo no sé esto bueno vale vale quiero jugar definitivamente culiao le dije hoy día ojalá me diga que sí para que lo juguemos de aquí a mañana aguantaría de pana culiao el órgano parmi otro genial instrumento bueno esta es buena esta buena no está mala podríamos podríamos dejar este canal para accionar un par de weas es que igual debe tener no llevo ningún disfraz no soy ningún personaje soy chaoco y soy así siempre guau quieren ver esta wea espera mona china real soy chaoco fuck si sé lo que estás pensando no es ningún disfraz ni soy un personaje tampoco ese que estás pensando no culiao un personaje lol tampoco soy así soy así siempre porque al 90% el chat le gusta para que se mienten ustedes mismos el 90% el chat estaría con ella si no les puedo mentir hago cosas cosas como esto llevo poco a poco haciéndome la ropa desde que tenía 13 14 y la voz poco a poco como se la wea era mentira lo que me gusta me lo llevo me gusta algo de harayuko me lo llevo me gusta yo que se el cybergoth o el gótico me lo llevo que vos estés viendo no se yo las personas que quieren vestir o que quieren expresarse una persona que se quedó atrapada en el 2006 cuando fue los pokémones soy muy chico para hacer referencia así cuando fue los pokémones culiao cuando fue esa mierda pokémones chile yo no estaba en esta época chan cuando nacieron esos culiao en el 2000 cuánto espérate como 2000 2007 chan que lo hagan sin pensar en nadie osea que piensen primero pensad vosotros vosotros mismos invoco los truenos de mochi bruh esta weando esta weando oh oh chan es así de verdad creo que había gente que la conocía de antes a ver que a ver quien viene ahora y a veces pues salen cosas guays a veces he tenido movidas también me han venido alguna vez en el metro de forma hostil y a veces pues yo que se la funaron porque la funaron porque a todos los funan weón les juro cada conchitumare que veo en stream lo funaron bueno increíble o culiao la pasapoto dicen si ya empiezo a ser yo si si aquí tengo las calaveras que esto pues también lo reciclo a veces voy a decir cojo calaveras de algunos animales luego las proceso por culera me parece una buena razón para ser funada estas en en una página web online que esta me parece que es un argentino no 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 eso es con lo que acuerde cállate feo culiao uy se arregla horta el chileno mohólico porque acusaba a otros por copiarle el estilo ya pero cállate feo culiao cállate feo culiao cállate feo culiao soy Kimi Rekkonen piloto de Alfa Romeo y tu queee feo culiao feo culiao feo culiao soy Kimi Rekkonen piloto de Alfa Romeo y tu huaco eres un feo culiao feo culiao oye ahora vea tu conomía culiao Con Chutumare Ya, moy Chutumareado ¿Por qué con los memes políticos? Plante amigo, amigo, plante Y lo van a guinquear, qué hijo de... ¿Qué lo empezó, weón? Con la vega arriba A Chucha, tío A Chucha, tío ¿Cantarán jugando con LOL Wings? ¿Qué es eso? ¿Por qué hice LOL Wings? ¿Ve esa mierda? LOL Wings más Coscu... Ah, están hueando ya Ay, a Chucha Los funaron, ¿a quién? Al argentino que decía feo, Julián Y esta es mi parte gaming Voy que lo funaron también Dylan lo funaron también Yo cuando me meto en un juego Pues lo miro absolutamente todo O sea, la estética... Me intento sumergir dentro de él Como si estuviese leyendo un libro Mi homofobito en Sonic Adventure 2 Battle Es de uno El Club Geath me gusta también Y solo lo he jugado una vez Hay uno que es muy retro Que es de la Mega Drive Que se llama Dynamite Heady Que va de marionetas Es uno de los mejores juegos que he jugado De la Mega Drive O sea, de igual como... Mira, yo entiendo esto de no juzgar a nadie Pero... pero ya esto es mucho Ya vamos de la buena, culiado Yo entiendo que cada uno viva como quiera así, ya pico Pero ya, os conchetumare ya... ¿El Kingdom Hearts? Bueno, este es un signo, culiado gigante de... Mirenme, en medio de la calle Mirenme, mirenme Mirenme, no dejen de mirarme Tengo la Play-Dos solamente por el Kingdom Hearts No se puede tratar normalmente una persona así... Chad, no es que lo vaya a discriminar o algo Es que obviamente lo vaya a mirar extraño Con prejuicios No, es que bueno, es imposible no hacerlo ¿Qué quieren que haga? Bueno... El Super Smash Bros Melee ¿Por qué estás tan moreno? No estoy moreno Chad, a ver, déjame A ver, déjame ¿Estás moreno? ¿Cómo me pongo grande, Freddy? ¿Estás moreno? Bueno, estoy... Estoy normal... Este es mi color normal Chad, yo así me veo en la vida real Moreno Chad, así soy en la vida real, culiado ¡No me creen! Qué joder Y luego tengo la Game Boy Cámara Que es la mejor, la más mejor Esta es mi preferida Ah, ya lo chido Ya lo siento que no puedo No puedo, no quiero No es que no puedas, que no quiero Fuck ¿Se parece a la Vicky? No se parece a la Vicky Y uno de Chile y Loli Star, versión Español Tienes tu cielo a su lado Oh, shit Oscuras brisas te cruzan también Y en tu campo de flores bordado Es a tu que apeliste le de Es como un comercial de los milicos Intentando chupetearte a... A cagar el servicio militar, culiado Que estás la blanca mujer Que te dio un mal Que te dio un mal Está bonito así, güey Tiene bonita voz culiado ¿Se escucha bien o no? Escucha todo refuerzo, güey Que te dio por valorarte al Señor ¡Oye, Vegetta! ¡Di trece! ¿Para qué, maldito insecto? ¡Solo dilo! ¡Trece! ¡Tremazo de la mamas, ¡Más me crece! ¡Ay, cómo pude haber caído en una broma tan estúpida! ¡Cacaroto, hijo de puta! Espera, ¿no era Más me crece? Esta güey evolucionó. No quería solamente una parte, la güey, ¿eh? Rata piedra preciosa, 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 rata piedra preciosa Rata piedra preciosa, rata piedra Que fomero que estáis viendo Eh, 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 enano, ¿por qué? No haga eso Yo le digo, suena como sin respeto decirle enano, ¿no? Así como los deshumanizos No sé su nombre, ¿qué quieren que le diga, culiado? Como pasa en la cultura negra, cada negro tiene su coche Es como un órgano de su cuerpo Un componente más Spike Lee también tiene su coche Sidney Poitier también, ¿no? Entonces, bueno, Barcelona no es el Bronx No hay esta clase de coche ¿Guay, te pasa en la vida real, culiado? Así que yo me adapto a como puedo Para poder ser lo suficientemente negro Y por eso, bueno, tengo un Golf de segunda mano Así que... Smoke week every day Al coche, lo llamo Jordan Y siento un gran afán por él Lo conocía O sea, ¿por qué no hay enano famoso? Yo no entiendo No hay enano famoso Yo, ¿por qué el rubio no es enano? Eso es discriminatorio hasta la altura ¿Por qué el rubio no es negro? Qué raro, ¿eh? Raro, culiado Un poquito racista de parte del rubio, diría yo Me quedé sorprendido No, no lo puedo mentir I believe I can fly I believe I can fly Sí, ¿qué enano hay famoso? Mira, Miguelito, ya, Miguelito Pero yo digo en Latinoamérica Miguelito famoso, sí ¿Qué otro enano? ¿Famoso? ¿En la TAM? Nadie Oh, shit, Miguelito Cuando salgo de fiesta El coche cambia de nombre Y pasa a llamarse O.J. Simpson El de Game of Thrones, sí Estoy hablando de la TAMP Estoy hablando de Latinoamérica Los de Yao Los de Yao no cuentan Yo no vivo aquí Pero me encanta frecuentar Estos barrios Porque Me recuerdan a las películas De John Singleton Donde hay viviendas sociales Y es todo bloques Yo vengo aquí con el coche Me doy una vuelta Para desestresarme Parece que haya habido Un trueque de droga Y tal, ¿no? Como Como en esta clase de pelis Y ya El coche Suena En verdad El enano de boca El enano de boca Que así asado Curiado Qué grande Qué grande Es una actitud Bastante negra Porque no hay suficiente dinero Y hay que Hay que saber Donde distribuir La pasta Y es una experiencia Increíble Amplifica todo lo negro Que hay en mí Tengo mi música Puedo sentir el asfalto No Las ruedas No No, Juliado ASMR No infantil y tierne ¿Te asusté? No Pensé que lo lograría ¿Y? ¿Qué opinas de mi ropa? Está fea Lindo, ¿no? No sé Que está bonita La ropa Sí 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 Dejándolo Tu mirada Igual no miente ¿Qué es esto? Tienes 200k Culeado Asco, man Ahora ¿A dónde vamos Para nuestro Buena la hueonazo Culeado Ey, no me interrumpa La cita Cómo se vea El humus Con el año Chat Bueno Me llega la alerta Igual Se suscribió un año En la otra plataforma Muchas gracias El humus No puedo no decirlo Muchas gracias El humus Culeado De verdad Ay, chucha ¿Puedo elegir? ¿Qué son los comentarios? Entonces Vamos a un arcade A ver Lo más loco Es que esta voz La tiene alguien Que vive el mismo planeta Que yo Este solo lo rompe En castellano Mejor realizado Si no el mejor Tiene música de ambiente Escenas cambiantes Historia linda Buena calidad de audio Buena actuación de voz Este video está simplemente Muy bien realizado Te quedo perfecto Hanna Sigue con esa calidad Esta persona no va a follar Nunca, man ¿Qué es esto? Viene la una por mí Bruh Para todos los que vienen aquí Imaginando que un avión Queda una Yo escuchando de pan A punto de quedarme dormido Hanna Antes de terminar Yo De vez en cuando Para desahogarme Me gusta gritar Por la ventana Tipo ¡Eh! ¡I'm a fucking nigga! Me hace sentir vivo Pero ¿Lo dice con la R? ¿Lo dice con la R? Yo me pregunto ¿Cuál fue tan valiente? ¿Se metió tanto en el rol? Snipes Vale Sí Como Como visten Las estrellas Ahí dirás ¿No? Si quieres Vamos a mirarte Algunas cosas Y me indicas Lo que te gustas más ¿Tiene tienda Si hagan chile ¿Hexiste tienda Hacan chile Donde venden Supreme Pero original ¿Existe esa wea? Debido a mi precariedad No puedo fardar Como me gustaría Así que Fardo De manera asequible De manera low cost Yo me hago un stunting Con el monedero Richie A las 12 En la esquina de siempre Venga ¿Qué pasa Quiere un bebé? ¿No wey? O sea Ya Nunca vemos Esta wea entera Wey Es horrible Amor ¿Estás? Bueno Sí ¿Para qué hago esta pregunta? Ay No quiero despertarlo ¿Cómo? Amor Es que ¿Cómo escucho esto Si estoy dormido? ¿Tiene algunos fallos En Amor Es que no soy capaz De dormir Tiene unos agujeros Importantes En la draba esta wea Lo siento Por despertarte Mi amor Es que Una pesadilla Nada más Lo siento Sé que Sé que tienes Que madrugar Para ir al trabajo ¿Qué? ¿Qué? Quiero ir a donde va También hagamos algo Hasta que me De sueño Te amo mucho Mi amor ¡Cállame! ¡Qué vergüenza! Amor Ahorita que lo estoy pensando ¡Qué vergüenza! Es que Grabar esto Se me acaba de venir Una idea A la cabeza Bueno ¿Qué vas over? Una idea Es que Quiero un hijo Ya llevamos muchos años Casados Mi amor No ¿Cómo? 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 O sea Lo único que puedo mostrar Es Lo que tengo Lo que valgo ¡Bitch! You better have my money Espera No quiero aparecer Si no es con el sonido Guliaba Espera Sonido De Desaparición Necesito Bueno ¿Dónde está la wea? Calmado ¿Cómo estás? Bienvenido A ver Me voy a enfadar Después hay otro rollo Tipo este Ya están Pueden dejar de mandarme Pueden dejar de mandarme ASMR Por favor No quiero esto Tengo una vida estable Tengo a mi esposa Tengo a mi hija Que se llama Becky Déjenme Es como más de verano En el Bronx Top of the stairs Solo falta la La radio grande De casete Ok Gracias, Sara De nada A ver ¡Buey! ¡Chulísima! ¡Súper chulo! ¡Perfecto! Así te quedas Nada más ¿Dónde puede ir ahí? ¡Ya no se ve mal pico! ¡Centros comerciales! ¡Buey! En mi Dios se ve mal pico En mi Dios se lo acaba de cagar Acabas de las dos prendas peores De la tienda Así para wearlo Por el KFC Por el McDonald's Por un restaurante italiano Con la familia No, no vayas al Subway Que... Le queda grande Chad, no voy a ir Fueón Mejor no No me hagan esta mierda Fueón Un poquito demasiado chulo Como decía Martin Luther King Yo soy un fiera Porque dentro Martín ¡Au weón, au! Un beso ya me ha gustado Me ha gustado esta wea Me ha gustado De verdad Porque la está de mano Chao, Richie Guau, menos mal Se arregló esta wea Estaba triste sin video Muchas veces hemos oído Eso de que es más probable Que nos alcance un rayo A ganar la lotería Pero esta comparación Necesita ampliarse Es acaso... Hay algo menos probable Que ganar la lotería Video Guau Este es el momento cultura Yo, algo relativamente probable 35 tipos de peos No weíspo, weón No me weíspo, curiado What? Esperate, ya esa vez salió con... Con... Está como pidiendo ayuda a su culo Esperate Cul, dije culo Internacional No weíspo, weón Esto tiene que ser un fetiche o algo Esto tiene que ser un fetiche Esto es un fetiche Esta wea es un fetiche Estamos viendo porno fetichista, chat Esta wea no puede ser, weón Esto definitivamente es un fetiche Yo no voy a ver esta wea, chat Fuck, weón ¿Hay algo aún menos probable Para que te toque la lotería? ¿Cómo, weón? ¿Cómo lo hace? Esto va a ser peo distinto Con la buena origen ¿Cuál es la probabilidad De introducir el USB correctamente A la primera? En el vídeo iré De mayor a menor probabilidad Empecemos con una probabilidad Contraintuitiva Hola chat, ¿cómo estás? En una sala donde se encuentran 23 personas Existe un 50% de posibilidades De que dos personas Tengan el mismo cumpleaños Esto es algo que explicaré Al final del vídeo Y mostraré un ejemplo ¿Cómo? La probabilidad de que tengas Una carrera universitaria Varía según el país Por ejemplo En España es del 38% Argentina 35% Chile 25% ¿Qué? ¿Es tan bajo de verdad, weón? Y México 18% Si escogemos una persona al azar En el mundo Hay un 18,5% De posibilidades De que sea China La probabilidad de ver este vídeo Y estar suscrito Es del 16% Así que espero que seas Uno de ellos De todos los alumnos Que intentan entrar en Harvard Tan solo lo consiguen Un 5% En el mundo Hay aproximadamente Un 4% de población Que sufre daltonismo Aunque si lo separamos Por sexos Un 8% de los hombres Lo sufre Mientras que tan solo Un 0,5% La posibilidad De parir mellizos Es de un 3,2% Y la de parir gemelos Idénticos Es de 0,4% Si quieres jugarte Todo tu dinero A un número En la ruleta Tienes un 2,7% De probabilidades De acertar E irte de viaje Para celebrarlo Los porcentajes Son ahora tan pequeños Que los narraré De forma diferente Uno de cada 500 bebés Nace con 6 dedos En una mano O en un pie Algo conocido Como polidactilia Para nacer En un 29 de febrero Tendrás una oportunidad Cada 1461 días En el año 2016 El Leicester City Se proclamó Campeón de la liga inglesa Por primera vez En su historia Habiendo sido además El año anterior El último clasificado En la liga Durante más de media temporada Esto sorprendió A todo el mundo E incluido A las casas de apuestas Las cuales valoraron Esa posibilidad En 1 contra 5.000 Si lanzas una moneda al aire Esta caerá justo en el borde Una cada 6.000 veces Si eres un actor O trabajas en la industria Cinematográfica Tienes una Entre 11.500 posibilidades De ganar un Oscar Casualmente Estas son las mismas probabilidades De conseguir De conseguir un juego perfecto De 300 puntos En los bolos No pueden ser tan difíciles Los bolos Tienen que ser como Podría hacerlo como Mecánicamente ¿Te gusta jugar al golf? Es como Es como Si entrenar Lo podía hacer siempre Tienes una Entre 12.500 posibilidades De meterla A la primera No puede ser tan Estudialmente brígido Cada año 240.000 rayos Alcanzan a una persona Con lo que Tienes una Entre 32.000 posibilidades De que seas tú Pero tranquilo Que tan solo mueren Un 10% De las personas El resto Tan solo tienen que sufrir Daños de por vida Una de cada 88.000 personas Sale con una supermodelo Aunque si ganas la lotería Es posible que tengas Mejores números Si vives en España Cada año Tienes una posibilidad Entre 160.000 De que te asesinen Cada año mueren Uno de cada ¿Qué una supermodelo? ¿Qué una supermodelo? No entiendo ¿Qué diferencia De la modelo normal De un supermodelo? ¿Que la supermodelo Gana mucha plata? ¿Que la supermodelo Es como millonaria? De avión Obtener un triple 7 En una máquina Tragaperras Se consigue En una de cada 262.000 veces ¿Qué no es a los tiburones? Tranquilo Tan solo matan A uno de cada 8 millones de personas Imagina que vas a hacer Un examen De 100 preguntas Tipo test Aher, 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 aher Va a buscar Bueno, ¿cómo es la weá? Supermodelo No en Google Imágenes Claramente Ya en Google Imágenes Ya, espérate Calmado Permiso Dejen Supermodelos Supermodelos Espérate ¿Cuál es la diferencia? Espérate Lista de supermodelo Año 2010 Fuck No vamos a encontrar nada Nunca Nunca, culiado Por ejemplo A esta persona No le veo nada especial ¿Por qué sería supermodelo? No lo comprendo Si esta persona es supermodelo No entiendo la supermodelo ¿Qué es una supermodelo? Porque no No lo comprendo No veo He visto a esta persona 10 veces Así como 100 veces En la calle En mi vida No lo comprendo Tengo una supermodelo En la casa No lo comprendo ¿Cuál es? Hola mona ¿Por qué? Yo dije que tú Era una supermodelo ¿Crees que le dé una play? Pero si le tengo que dar La play al Siguiente Con cuatro respuestas posibles Y la Amor ¿Te entiendes la supermodelo? Este es un supermodelo Este es un supermodelo Hombre ¿Qué opinas? Ya, ya ¿Y por qué Se hay de ¿Y por qué Se hay tú De supermodelo? ¿Cómo se ve? Ustedes Esas mujeres Me ha Respondes Todas al azar Aprobarías Ese examen Ya eres como ella Mi amor Ya es como ella Mi amor De cada 22 millones De veces Y temes a una Sale mi vieja Esteroide Porque anda weando La posibilidad De que uno te mate Son uno Entre 85 millones Lo que lo hace Más probable A ganar el euro millón No escuchen la cintia No escuchen la cintia Porque está farmando Sims Está farmando su imperio Jugada en Europa Una entre 140 millones De veces Y aquí viene Algo peor Ganar el premio Gordo del Monopoly Del McDonald's En Estados Unidos En 2013 Era una posibilidad Entre 602 millones Las posibilidades De morir Porque te caiga Un satélite De encima Ay espera Esa hueá Se puede ver Culiao A ver Un estudio De reloj Las posibilidades De ganarse La vida en YouTube Son infinitamente Pequeñas ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están los datos? Culiao El 3% De los canales De los 74% De los... Culiao no voy a leer esto Son una entre 22 billones Si agarras sin mirar Un cubo de Rubik Desordenado Y lo giras Varias veces al azar Lo completarías Correctamente Uno de cada 43 Trillones de intentos Para barajar Una baraja De 52 cartas Al azar Y que te salga En un perfecto orden Lo podrías conseguir Una vez Cada 81 Un decillón Pero eso implica Que ha pasado La hueá loca Nadie da creer Que es este número Tan largo Que ves en pantalla Pero te traduzco Lo que significa esto Cada vez que barajas Las cartas Las dejas En una posición Que muy probablemente Sea única En toda la historia De la humanidad ¿Recordáis la paradoja Del cumpleaños Del principio del vídeo? Hay un 50% De posibilidades De que dos personas Compartan el mismo cumpleaños En un grupo De 23 personas Lo que puede ser Contraintuitivo Ya que mucha gente Piensa que se necesita Un grupo más grande Para que esto ocurra El resultado de la fórmula Con la que se calcula esto Nos da exactamente 50,73% Pero veamos un ejemplo En la vida real En la copa del mundo de fútbol Las naciones Tienen que formar equipos De exactamente 23 personas Así que nos servirá Para comprobar Esta paradoja De los 32 equipos Que participaron en 2018 En 16 ocurrió Este suceso Justo el 50% Entre los que se encuentran Países como España O Costa Rica Hablo de fútbol En Marruecos Las coincidencias de cumpleaños Eran por partida doble En Portugal Hubo hasta 3 parejas Con el mismo cumpleaños Y en Polonia Había hasta 4 parejas Si analizamos la copa del mundo De 2014 En 19 equipos En 19 equipos Había jugadores Con el mismo cumpleaños Es decir El 59,4% En el año 2010 El porcentaje Era de 53,1% Y en 2006 El porcentaje Era de 65,6% Con lo que es incluso Mucho mayor A la probabilidad De 50,7% Que nos da La fórmula matemática Por cierto ¿Sabes cuál es la probabilidad De que precisamente Tú Fueses el espermatozoide Más rápido Que el resto De los que te acompañaban Una entre 300 millones Eso es más difícil Que ganar la lotería Así que Enhorabuena Supongo Lo que tienen que saber Chad Es que por más mierda Que uno sea Siempre va a ser un ganador Por mucho que te maté La vida Siempre va a ser un ganador Amigo ¿Qué es esto? Premio en público Rey Ayannami ¿Qué es esto? Me capsula el tiempo De Chile Let's go Está de pan ese weón Ese Link está de pan Jejeje Narutito Si Quiero ver esas palmas Para Assassin's Cross Y que suena un Ese aplauso para Naruto Que tierno weón Si no gana la luto ¿Qué es esta mierda? Sinceramente weón Un aplauso para Link ¿What? ¿What? Link le puso de pan A ver esa espada Culeado Link le puso de pan Link le puso de pan No me hagan esto Link la puso de... ¿Qué es esto? ¡Ampate! Yo creo que lo más justo Dejar un empate No, no puede haber empate ¡Sí! ¡Tenemos del sangre! ¡Queremos del pelear! ¿Qué es este vento? Que ha ganado esta mierda weón ¿Qué me dice? ¡Pero le están gritando más a Naruto Culeado ¿Está ganando Naruto? ¿Está ganando Naruto weón? Vamos a pedir nuevamente, por favor, que aplaudan solo para uno, y solo aplausos, esto tiene que ser, oye, ¿cómo van a estar de acuerdo con los dos? Iron Man, aplausos, por favor, solo aplausos, solo aplausos. Sigue el del micrófono, me van a hacer que no sé por qué te creo, no veo, no veo que, no lo veo, no lo veo imposible, de verdad, culiado. Gritela al agua, guapo, culiado. Se llevan puestos, Freya Yonami. ¿Qué? Y Link, estaba de parar Link. Ah, muchas gracias, por participar, solo es por favor. Jajajajaja, culiado es comer, espero, me lo van a banear de boya.tv, 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 culiado. Son comer. Que hijo de puta, son asquerosos para la wea, boya, 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 putas de los conches de tu madre, boya. 2008, 2,5, 2,2 millones de visitas, boya. Ese buen que hizo el cosplay, creo que el link fue a Asquirule para conseguir la verdadera espada maestra, y aún así perdió, sí, boya. El poto fue más poderoso, lo siento mucho, boya. Fuerte el aplauso, y para todos los participantes del cosplay. Sí. Pero fuerte el aplauso, muchachos, por favor. Como que Link quedó triste, de verdad. Estés divertidos. ¡Qué princesa de Disney eres! ¡Pogger! ¡Poggers! ¡Let's go! ¿Alguien puede hacer un poggers, pero con un chupete? Un poggers guagua con un chupete, el pogger. Se llame pogger. ¡Pogger! ¿Qué princesa de Disney eres? Estés divertido. Sí. Vamos, chav. Tienes 10 segundos para responder cada pregunta. ¡Guau! ¿Cuál de estas cosas te da más miedo? No tener a mi familia cuando la necesito. ¡Oh, fuck! ¿Por qué se pone tan... Oye, entonces, princesa. No más, culiao. ¿Qué, güey, eh? No encontré el amor de esta vida. Ser físicamente diferente. No cumplir mis sueños. Pero, bueno, es un test para niñas de 6 años. Para ver qué princesas son, culiao. ¿Le están dando así como... Problemas? ¿Qué es esta mierda, güey? Ya, pero, pero... Yo diría que... No cumplir mis sueños, supongo. ¿Pero qué sueños tengo? ¿40? Sí. Saco la calculadora, güey. Te vayan contándote, güey. ¿Cuál de estas cosas prefieres hacer en tu tiempo libre? ¿Ler un libro? ¿Saber con mis amigos? ¿Ver la TV? ¿Pero las series? ¿Hacer de...? Espérate. Oh, ninguna. Ya sé, supongo, sé. Ya sé. Vamos, güey. Sé. Totalmente sé, güey. Nada que ninguna. La sé. Si crees que pensarlo mucho, güey. Ya. 10. Eso tiene que ser malo, culiao. Esa cosa tiene que ser horrible, chaval. Ya yo creo que vamos a sacar... Vamos a sacar el puntaje bastante parecido, güey. Pero. ¿Por cuál de estas cualidades crees que te envían los demás? Sí. ¿Por mi inteligencia? ¿Por mi belleza? ¿Por mi independencia? ¿Por mi simpatía? No sé. ¿Cómo respondo a esta güey sin ser una colatra de mierda? O sea, ¿cuál me tirarían a mí? ¿Cuál me tirarían a mí, culiao? Por mi... Por mi... Conche, tu madre. Por mi independencia. Yo creo que por mi independencia. Es algo por lo que me envían, güey. Ya, ¿cuál era, güey? Ya, cuál... Sí. Supongo. 30. Let's go. ¿Qué tenía que ver, culiao? ¿Crees el amor a primera vista? No. No, ni cagando. Ni cagando, güey. Porque el único amor que hay a primera vista es el amor, el amor culiao, así como de... El amor superficial, así como... Guau, ¿qué? ¿Cómo? Está bastante bonita. Me enamoré, así como nada, Grinch, man. Es que imagínate, imagínate, te enamoré a primera vista y después hablé con la persona y vale cualquier pedazo de tubula. No, no existe. No existe. ¿Cuál era? ¿Cuál respondí yo, güey? No, ve. De eso. Escuchen. ¿Qué buscas en tu mejor amigo o amiga? Escoge una. Humor, supongo. ¿Humor? ¿Humor? Sé humor. Riqueza, busculado, mal pico, güey. Humor. ¿Lealtad y sinceridad? Mira, sé que me puede ser un poquito de su... ¿Sabes qué, güey? 40. No podría ser muy amigo de alguien que nunca me agarré. Tienes que ir bien vestida a alguna fiesta. ¿Qué color escoges? Sí. Mira, voy a decir, voy a decir, voy a decir, voy a decir, el rojo fancy, culiao. El rojo fancy. Yo sé que el amarillo es nuestro color, pero el rojo re fancy, culiao. Número. ¿Por cuál de estas emociones te suele dejar llevar más fácilmente? Felicidad, ira, envidia, alegría. ¡Oh! Sí. Es como resfondo esta, güey. Es que... ¿Qué emoción te... ¿Cómo te deja llevar por la felicidad? ¿Cómo funciona esa mierda? Por la ira te creo. Por la envidia te creo. ¿Por la alegría? ¿Es como lo mismo que felicidad? Por la... Uh, por la ira supongo, por la ira. El maldito Hulk. Diez. Fúnala, güey. Me está yendo como el pico, güey. Ya, diez, vamos, güey. 180 yo. ¿Cuánto llevan, chat? Correcto. Yo no me enojo casi nunca, pero me enojo muy fácil. ¿Sueles ayudar a los demás cuando lo necesitan? Sí, siempre estoy ahí. Para ellos no, no me gusta ayudar a los demás. Mira, no, no, no lo puedo decir que estoy siempre para todo el mundo, culiado. Y tampoco no es que no me guste ayudar a los demás. Pero es como... No es que lo haga todo el puto día, todos los días de mi vida, pues, culiado. ¿Cómo respondo esta, güey, eh? ¿Sueles ayudar a los demás cuando lo necesitan? La verdad es que no. La verdad es que no. Si vemos como... Si hablamos en serio, la verdad es que no. Porque no lo suelo hacer, pues, güey. ¿Eh? Digo, me gustaría decir que sí. Pero la verdad es que no, güey. ¿Cuál de estas palabras crees que te representa mejor? ¡Fuck! Independencia, pasión. ¡Locura, culiado! ¡Con pasión! ¡No sé! Independencia, culiado. Independencia, vamos. ¡Locura no! ¡Qué esa mierda! Tengo cinco años, no sé sumar. Pero llama a tu mamá y que sume, güey. Le pasé un papel o un lápiz. Por último, ¿en qué campo crees que está tu talento? ¡Sí! En las artes, en las ciencias, en las lenguas, en las nuevas tecnologías. Pero, chato. Claramente no la lengua. Leí como el pico la última. En las nuevas... ¡Fuck! ¡Perdad! En ninguna, en ninguna no tengo talento, man. En las lenguas podría ser, supongo. Hay un chiste de la mamita y que no voy a hacer. Porque estamos grandes, chato. Sé, supongo. Ya sé. Tiene que ser, po, güey. No sé. En las nuevas tecnologías. Pero es que no cuenta, po, güey. Es como, güey, eri... El maldito Bill Gates en las nuevas tecnologías, güey. Ya tengo 230. Se quedó 230. ¿Cuántos sacan ustedes, güey? ¿Por qué hicimos esta mierda? ¡Qué hueá más horrible, chato! ¿Qué son, chato? ¿Qué son, güey? ¿What? ¿Tantos saqué, culiado? Sí. Esto no tiene ningún sentido, culiado. Tan estúpido, güey. Alguien que llegó tarde que no sabía que estábamos haciendo la güey. Tan estúpido. Pero ¿sabes qué soy Elsa? ¡Shit! Chat Suprema, güey. Juliado yo de pana. Yo siendo Elsa de pana. ¿Quién es la mejor o no? Juliado el pico Pocahontas, güey. Polpico Pocahontana, güey. ¿O güey? ¿Sagué la mejor? Chupame el pico. Estoy de pana, güey. Blancanilla es cringe. ¿Me agarra? Sí, boy. ¡Dé, boy! ¿Emeralda? ¿Quién es Emeralda? Es relevante. ¿Quién es Tamina? ¡Cringe, man! Imagínense que era Emeralda. ¿Ya? ¿Jane? ¿Cuenta como princesa? ¿Cuenta como princesa Disney, culiado? ¿Se le siente Alicia? No cuenta como princesa Alicia. ¿Quién es Emeralda? La güey. Espera. ¿Emeralda? Disney. ¿Quién es Tamina, man? ¿Quién es Tamina? ¡Cringe, irrelevante, man! ¿Quién es Tamina? ¿Dónde salió Tamina? ¿Quién es Tamina? ¿Hasta cuándo, chan? El director Buenavibra, un verdadero defensor de la patria, capaz de poner su vida en riesgo para defender a su nación, cuenta con una vida sumamente interesante y llena de conflictos que estaremos narrando en este vídeo. El director Buenavibra es un descendiente lejano de la familia Yoestar contando con el stand del hipopótamo del hip hop, un ser... Siempre encuentra la forma de meter su hueá, chan. ...que podría destruir a cualquiera en microsegundos, éste buscaba... Gente que le gusta a Yo-Yo, ¿saben lo horrible que es ver referencia a Yo-Yo todos los putos días, güey? ...convertirse en el más poderoso del... ¿Cuándo no? ¿Cuándo no te gusta Yo-Yo? ...múltiplo. Pues digo, no es que no me guste, es que nunca lo he visto. ...verso, librando batallas contra el stand de Billy y con Lord Valdomero, para demostrar sus habilidades, ésto sería así hasta que éste decidió enfrentarse con el ser más poderoso al que había conocido antes. ¿Ya subió video... ...clipe pino? ¿Sarió video de clipe pino? ¿Sarió video de clipe pino? Sí, güey. Sí, güey. O sea, no le tenía feo el video, lo siento mucho, güey. Hay que saber cuándo, cuándo. ...cuándo. Mírica, no mienten. ¿Qué estás haciendo? ¿Me están al mienten? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es este spam, güey? Tome chanchito y me... Oh, la weá, sin respeto, Juliado. ¿Qué? ¿Qué te creí? ¡Oye, conchitumare! ¡Mira mierda! ¡Mira mierda! ¿Te voy a exponer? Espérate. ¡Mira, conchitumare! Espérate de nuevo, conchitumare. Ah... ...porque tienes foto de perfil de anime, conchitumare. ¡Oye, te lo hemos pillado, conchitumare! ¡Ya sabía! Está entera de los efectos, güey. Adelante, desguste. Si, me cuentas qué tal te parece. No tenía puta idea de qué estaba pasando, güey. Se ve rica, ¿no? Se ve rica, ¿no? Se ve rica. Se entera rica la mexica. Yago, mi bolsito. Ojo, le está poniendo edición. Ahí vine. ¿Que el bebino algún día va a llegarlo sin cacha? Esperemos que sí, güey. Esperemos que sí, porque si no va a ser el día en que todo sea muy irrelevante, man. Si el bebino no llega a los cacha, somos una mierda. Como grupo. Lo siento mucho, güey. ¿Qué dijo? Merecemos ya no existirlo. ¿Qué dijo en este rato? ¿Por qué estoy llorando, chaval? Tengo ojos llorosos, güey. No, no, no. 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 ¿Qué pasó? No cache nada. ¿Qué significaba sinceramente la cárcel para usted, Néstor? Sexo. 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 ¿Se entiende como la cárcel? Sexo. No lo comprendo. ¿Cómo están aquí? Esto es... Estaría que acaben de otro día, man. Chav, hoy día... Después les cuento, Julián. Después les cuento. Después les cuento. Voy a llamar a la vieja... A la señora Tina. Para decirle que se bañe. Vieja cochina. Ay, ay, ay. Bañate, vieja cochina. La señora Tina. Y ahora viene el Rupi. Con la misma historia. Ya, ¿a quién va a matar? Lo van a putear, espérate. ¿Sabes qué, Lili Bebino? ¿Por qué no pone una compilación de veces que muere el Drago? No, deje de nada. Quiero ver al Drago morir, culiao. Quiero verlo morir. Quiero verlo fallar. Porque es muy bueno. Y me enoja. Y me frustra. Quiero ver al Drago morir. Una compilación de muertes del culiao. Estoy harto. Siempre mata gente, man. Siempre es bueno. ¿Hasta cuándo? Quiero ver al Drago humillado. Hecho mía. Mira, viste, viene hasta el Eric, weón. Ya, vos. Jugamos competitivo entre nosotros. Así como armemos un 5 contra 5. ¿Quién es el cagón que no juega competitivo? ¿Viste? Hasta una mujer te putea, weón. Hasta una mujer te putea, weón. Literalmente, weón. Yo soy el cagón. Yo soy el cagón. Yo soy el cagón. Come el cagón. Come el cagón. Come el cagón. Conchetumar, lo que te dijo, weón. Exo Plays, siguiendo su puesto. ¿De qué? De malo culiao. Oye, conchetumar, le caí a esto, weón. Cristian. Generar. ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Nació con eso o con lo de la Capri? ¿Cuánto nació esa weón? ¿Fue después o no? No. Gírate un poquito. Ahí. Jajajaja. Qué tonto. Qué tonto. Qué tonto. Qué tonto. Jajajaja. Peggy, deja de... Chad, la Peggy está llorando en la puerta. No le voy a abrir. Porque la Peggy después llora, entra, huele dos weón y se va. Eso es todo lo que tiene que hacer. Después me sigue molestando. Peggy, deja de llorar. Siempre lo mismo. Tienes que irá atención. Jajajaja. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Capri? Por la chucha. ¿Qué hace, man? ¿Degenerada? Me bajé del auto. Tenía doce años, weón. Me bajé con mi cadena del auto. Así me dio tiritón, weón. Fui a devolverla, weón. Ahí como que... Me dio vergüenza. Porque... Mi papá me estaba mirando. Y tuve que entrar... Y decirle como a una señora, niña. En ese tiempo ni siquiera le había la cara. Que le dije como... Me llevé esto, perdón. Me llevé esto. Perdón. Soy un delincuente. Pero... Perfecto, va a pitearse. Mira por el conche tu madre. ¡Sí! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! Lo quiero ver destruido. Clip, mira, si estás viendo esto, por favor, weón. No, hermano, ¿cómo va? El meo nombre sacaste. ¿Dónde las coordenadas de tu casa son esas? Todos están jugando GTA, weón. ¿Qué pasó? Hola, chat. ¿Estás viendo la weá que me manda? Me están mandando pura mierda. ¿Qué tan femenina eres? Bueno, ASMR Gentai. ¡Cállense! Tener para tomar control de la torreta balística. Eh... La desplego. La rompió la puerta. No hay nadie acá, eh. Aquí matando al Cristian, gente. El tuleque. No, no puede ser. ¿Por qué me pone a mí? Ya. 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 Y el tule... Ya. Ando con la 40 y la pata y la tussi. Ando con la 40 y la pata en la tussi. Tengo unas putas en mi dick y me saco la 40 y... Cocaína ya. Droga. 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 Basta. Droga. Basta. Tengo calle y tú no bajero culiao. Tengo calle y tú no bajero culiao. Me meto en el beat y me culeo a tu mamá. Y después me culeo a tu árbol familiar. Me culeo a tu prima, a tu mamá. Tengo el beat, tengo el flow. En la sangre de esta patada. Atrás soy un demonio. Tengo el beat del... Mira, no scope. Pa! ¿Quién dijo Grinch, man? ¿Qué es ahí? Mira, no scope. Uuuh! 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 ¿Qué? ¿Qué dice? Yo le metí... Yo le metí a... ¿Qué pasó, Igor? Yo le metí... ¿Qué dice? Yo le metí... Yo le metí... ¿Qué fue eso, man? Yo le metí a... No, por favor, por favor, me estáis hueveando. ¿Sigue apostando? Imagínate, degenerado. ¿Cuánto apostó? What the shit? Tiene 450 lucas, culeado. No! Fuck! ¿Ya apostó? 5 lucas apostó. 5 lucas apostó. Ah, era de bonus. No voy a ir, po, man. Me estáis jodiendo. 5 lucas. 5 lucas apostó. 5 lucas apostó. 5 lucas apostó. 5 lucas apostó. Ya, 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 ya. Nos podríamos pegar un Minecraft hardcore, chaval. Tienen que haber esa cantidad. Esa es la meta. 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 Así como, me muero y dejo de jugar Minecraft por un año más. Eh, GG. Ya volvió al cerebro. Seee, totalmente, wey. Voy a revisarlo, wey. Mala, valla. Mala, valla. Mala, valla. Mala, mala. Mala, mala, mala. Mala, mala, mala. Mala, mala. de la raja de todo tu equipo culiado de puros hueones inútiles consulta cuando llegue tu pc ya me lo van a mandar hueon chad ya me lo están mandando pero si que vamos queda poquito queda nada tenis que traer todo en ingles chad este juego era mejor este juego era mejor que el mario kart era mejor que el mario kart no se que decirle hueon era mucho 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 mejor que el mario kart hueon culiado había camiones por no ser mejor hueon no debe ser el br será que hace 29 años? si hueon full tibia y después del tibia bueno jugar topo fue muy mal este personaje free fire estuvo según tu mes de nacimiento jajaja de pana chucha esperate febrero que liar marzo ca... oh si y este personaje sale su maldito diamante hueon deja de tocarte el ojo pero es que hueon es que lo tengo lloroso no se que decirte hueon me emocioné por el video de free fire hueon ya oye de diciembre siiii pum pum eeeeeee ganabamos chad ganabamos culiado lo hicimos hueon y era full mmo antes de los cheater osea antes de los cheater pongo el shooter jajaja antes de ser cheater antes de ser cheater era full mmo hace 6 meses chat 6 meses que no veo a los cabros what the fuck what the fuck me acuerdo que un día me iba a juntar con la cabra y la cabra me dejó plantada de eso me acuerdo tomar su pelo a ver aplaude ahi va se va a suscribir a alguien supongo no y mi sub donde esta? y mi fogata donde esta en chat? no me han dado fogata video hueon? no me han dado ni una que les pasa? ya no me quieren chat denme fogata o me odien como en chile chat ahora chandolo pogreiro hueon no paso nada ahi va chau 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 y mi suscripción chat? no la esta mi mi sub where? ehhh muchas gracias chau chau me voy bueno 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 subete mierda subete hueon subete tonto culiao subete por dios santo subete subete mierda subete 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 marrón subete ahhh pero que se esta roleando? eh vigo no me vayas a cagar de nuevo jesús hueon no me vayas a cagar de nuevo buena acabo de llegar que huea te paso la ceja? en que me paso la ceja? en que me paso la ceja hueon? tengo algo en la ceja? que tengo la ceja? no tengo nada en la ceja? hueon mi ceja esta igual que todos los putos dias hueon estoy mal enfocado nomas ahi esta no tengo nada en la ceja culiao porque no me avisen que no estoy enfocado? que hijo de puta man ustedes no me quieren ni siquiera ver enfocado man no hueon no me vayas a cagar hueon yo se que no quise donar yo no tengo nada en la ceja que huea les pasa? no tengo nada en la ceja esa luca extra en el supermercado hueon a su culiao? no cancele la sub jaja oh fuck esto hueon si es cierto que te paso? tiene algo negro? es mi ceja po hueon saben que un dia esto vamos a hacer un stream sin camara hueon voy a decirme sin camara con un png culiao que habla cuando yo hablo me parece por lo mía ma mi abuelo va a importante que tengo huea concha tu madre el dylan flight jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja el dylan hueon habla igual que el dylan culiao espera de nuevo calma calma pero hizo sufra por lo mía ma mi abuelo va a importante que tengo huea vieja pero lo que tenis es la tanda pero lo que tenis es la tanda what? que es eso? ay que c***o che te mato blanco hueon que parro blanco se maquillo la ceja no tengo nada en la ceja mierda ya de jabinármela de nuevo me hacen mirarla huea de nuevo esperate no tengo nada en la ceja espera no tengo nada en la ceja es igual que siempre chad 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 muchas gracias por los follow hueon si no no si si con la señora y el moai tiene mis mismas tazas que copión que hijo de p*** si o no pero la del moai son gigantes en esa misma huea si o no con la chera y después sale de sacarle la chucha a la señora cierto que no soy inseguro no soy inseguro es que no tengo nada en la ceja te habla mejor se escucha mas fuera a ver una rata a los veces el de a chaqueja si eso me gusta de hecho no maté un perro jo 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 es un culpa chata we te esta engañando capri matalo si me engañas se va a disparar que es esta mierda que es este juego culiao robo esto robo aaaah dale otra si si me engañas se va a disparar oh p*** oh p*** Si no me amas de verdad se va a disparar Si Alguien me dijo si es african Que significa esa mierda siquiera Pero puta Pero puta chat Pero peki Díganme frases de Christian Díganme La peki está viviendo su fase independiente La peki le importa un pico todo La peki se va a su pieza y ahí se queda Le viene en visita y no le importa La peki se está portando mal Está meando todo Está en la fase rebelde Está en la pana La peki se va de la casa en cualquier momento Ya no puedo tocar a la peki Ya no puedo Ya no puedo tocar a la peki No puedo tocar a la peki La peki ya está en su fase rebelde Ya no puedo Si tía Dame de co... Se parió Necesito de llevar a pan aquí Tú que tenía arma Yo no tengo No puedo prender esta we Se han murió Lo siento Guau que la culiao Estaba pegajoso abajo weón ¿Qué tenía? Guau que la culiao Estaba re pegajoso Acá ¿Qué tenía culiao? Que asco Espera un poquito ¿Hoy jugó a Maquinator? Espera Suena como el inicio Ahora hay Nokia Espera ¿Dónde era? Espera Escuchen bien Escuchen bien por favor Suena como el inicio de Arabic Nokia No puede ser Soy el genio Soy un genio en la referencia Curiado Se los juro Se los juro El inicio Curiado Tan tonto man Tan tonto Ay se quieren Ay se quieren Buen llame una hora De stream No tienes nada que hacer Una maldita hora Culeado Este no lo habíamos visto Buen que más que Uno nunca sabe Que más que esta mierda Nos da una hora De contenido más Chat Si termina el video ¿No weón? Yo lo había terminado Así no te perderás De ningún video Si estás aburrido Y sin nada que hacer Tal vez deberías explorar Algunos de estos sitios De internet En donde Chat No me digan que vea Reddit Porque si vamos a ver Reddit Ahora Hola chat ¿Cómo están? Hey Así que si quieren ver Reddit Díganme que vea Reddit Porque funciona ¿Les parece? Hola chat ¿Cómo están? Bienvenido Intenta no reírte ahora ¿Vos? Saco MoriFari 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 le dio like A mi comentario Que si buscamos ahora En su Instagram No va a salir claramente Porque soy relevante Si buscamos Si nos metemos a su Instagram Así directamente Buscar mi comentario No va a salir No va a salir Culeado Porque soy cringe Irrelevante Esperate Ah no puedo ver los comentarios Pero le dio like A mi comentario De hecho creo que me sigue En Insta Un grande A ver ¿Qué es? Esperate Deja Estamos Tú le miras con la papaya Ay Siempre sonreí En mi casar Con un Perturbado social ¿Este meme Está hecho para nosotros? Este meme Está hecho para nosotros Esperate ¿Qué está editado de acá? La cita está Man ¿Qué estatita? ¿Qué estatita? ¿Está es mi...? Oh shit Juan se acaba de ligar Como un pixel de tita La primera es que podemos decir Realmente que vimos un pixel de tita No me van a banear por eso Juan puede ser cualquier cosa Puede ser cualquier mierda Culeado ¿Qué es esa hueá? Juan son lentes Hola La grasa No todas las mujeres Tienen que ser flacas Ya La voy a estupir La voy a estupir No me gusta No Tobi Fuck Tobi no diga No diga esa mierda Que me quita el contrato Tobi Girl put your records on Tell me a favorite song You go ahead Let your head out Sí Cintia te amo Cállense Hermano me da nivel de eje vertical Y O sea Esto es un tiktok Hermano Después dice que tiktok es cringe Fan de Cristian Goss Haciendo un remix de Lil Tula Ya Bueno hay tantos Revis de Lil Tula Tantos Tantos Veo mostrando un juego Con una calidad gráfica Teno extremadamente alta Que ni la RTX 390 Es capaz de correrlo Con forma estable Existe Unido miando Unido miando En los comentarios ¿Está para celular? Ya Cintia WhatsApp Miendo te escucha Que bonita Que bonita la Cintia Hay gente que cree Que la Cintia Errubia natural Chala Chala Espérate De hecho Hueón Estos dibujos Ya Está bien Muchas gracias Vanilla 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 oficial Muchas gracias Tampano La verdad Yo pensaba que la Cintia Tenía plata Porque era rubia Después me di cuenta Que era teñida Entonces como que la cagué ¿O no? Como que la cagué Un poquito Yo quería una Sugar Mami Yo quería una Gowker No me salió muy bien No me salió muy bien No me salió ¿Quién habla de ti? Mira la hoja que te hicieron Me estáis viendo Sí Guárdalo Ya Ah guárdala Tú querés pajera Está en el Reddit Es como el cuarto post Guárdala tu celu Floja Animal Floja ¿Por qué? ¿Por qué no le di rubia? ¿Por qué no le di rubia? ¿Por qué no le di rubia? Pero de bonita de rubia amor La comunidad de críticos está muriendo Ya era hora Yo sé, no hay nada más cringe que pertenecer a una comunidad de YouTube No hay nada más cringe, culiado Nada más cringe, culiado, se los juro, se los juro, mano Ando rondando muchas bastardas No me llegan ni las patas otras, culiado Chat, me encanta ese meme de mierda, man Son las puntas, por favor Hey, Peggy Buya le hizo un gif a la pequita junto al logo de Buya Me demoré mucho en hacer la hueva de Galul Huevón, no sé qué hacer Está de pana, güey Bueno, les conté que el otro que hizo El otro que hizo no sé qué hacer épico Se lo mandé a los de Buya y me dijo que estaba de pana Creo que les conté o no, güey Esto se da más que guardada Espero que se da guardada, culiado Espero que se da guardada pero al tiro, güey Muchas gracias, güey Ah, ya está transparente Foto impactante de fan de Christian Ghost cuando no asiste el Christian ¿Y por qué está marcado? ¿Y por qué está marcado que no se puede ver? Culiado, ¿es algo horrible? ¿Es algo...? Es una guagua llorando, culiado Eso es de todo, güey Oye, te doy un permiso, soy una foto mía Es una guagua llorando, culiado ¿Es un tío con el que está metiéndose un helado por la garganta? Espero le guste Muchas gracias, está bonito, güey Aguante Bueno, eso sí Si hablamos de detalles, güey Si fuera real, en la garganta El helado estaría un poquito aplastado, ¿eh? Estaría un poquito... Espérate, no, espérate Espera, no se han degenerado Yo dije Los helados de agua Son bacanes en la garganta Se sienten bien en la garganta Porque son sólidos, por culiado Porque como la guagua tiene una estructura Que te podés meter en la garganta Esta guagua como que se derrite Como que esta guagua te caga la vida, ¿o no, güey? ¿Aló? Muchas gracias Dota, güey, o nada Muchas gracias Muy bonito Me gustó Espíritu 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 ¿Peguió Sonic? Espérate Me diste unos flashbacks Es que chato Tienes que entender Yo veo raro todo lo que es de Sonic Todo lo que es de Sonic Porque yo crecí Viendo weas muy extrañas de Sonic Irónicamente Irónicamente Así, culiado Viviendo fanar de, no sé Sonic pata Sonic 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 pego Sonic Sonic Pura weas cringe de Sonic Culiado Se los juro Espera, ¿cómo? ¿Cómo, güey? Yo asocio a Sonic Espera Yo asocio a Sonic A fotos así Yo asocio a Sonic A fotos así A weas así Entonces tienes que entender Tienes que entender La wea también, po, güey Tienes que entender La wea también Echa de ahí trasfondo En esta mierda, po, güey Ya, pero muchas gracias Está bonito Bueno, Sonic penquita Muy bonito Muchas gracias Cabeza explosiva, güey Está muy bonito Mierda, se la están cogiendo todos Tengo que conseguir una copia de esto ¿Por qué siento que vi esto, güey? Algún momento en mi vida Vi alguna wea rara de los Simpsons Lo busqué Lo busqué Así como lo busqué Lo busqué Quería verlo Y lo vi No sé No sé si llegamos a mayores Con la wea Pero, Chad Lo vi Efectivamente lo vi Lo busqué y lo vi Así que entiendo Alguna de estas referencias, Chad Estoy Aguante con la cultura acá Hola, Mart Mi hermano está convulsionando Y le puse Skrillex Se ve bien mamalón Papu Cráneo Ojalá te guste Faradán Cristian Pequilinda Muchas gracias A FuelPro Muy bonita Chiquitita Me gusta, güey Bonita, güey Épico Bueno, el Pablito Espera Así lo dije bien Espera, pensé que tenía un tag por ahí Muchas gracias, güey Bueno, el Pablito Pero él fue el único que salió a la marcha Recuerdo cuando me quedé atrapado Entre dos guanacos Que iban a atropellarme Y apreció Palito detenido Teniendo los dos guanacos Con sus manos Mientras se fumaba un pito Al mismo tiempo Que salvaba a una abuela Que le llegara un perdigón Los pagos y los manifestantes Al ver tal acto De valor soltando sus palos y armas Mientras se abrazaban Y cantaban la canción Del Víctor Jara De derecho a ir en paz Palito nos miró Y dijo Y dijo Lo entendieron todo Y se fue volando Nunca lo olvidaré De Panagon Crítale esto A ver Crítale esto A ver Ah, este lo vimos, man Este lo vimos ayer, de hecho Güey Este lo vimos Quizá no viste cuando lo vimos Espérate Algo fuera de la Si, esto lo vimos De hecho lo comentamos ayer Güey Un reposo Muchas gracias Güey Ya, esto es todo Ayer, curiado Acá el chanchito Guau, ¿no? Tengo secuestrado Guau, que hijo de puta Que hijo de puta Tengo secuestrado ¿Cómo que Cristiano Secuestrado, hijo de puta? Tengo secuestrado Es que lo haría igual Mis amigas, ¿cómo podemos animarte? Yo no lo sé Lo que tengo en mente Eh, digo Ah, con cheto Termina de ver el video, Cristiano ¿Qué video? Nunca lo empezamos, güey Nunca empezamos el video Que habla Digo, lo vamos a ver igual Ey, no se preocupen Chat, ustedes me pidieron Reddit ¿Qué video tengo que terminar de ver? ¿Qué video tengo que terminar de ver? ¿De acá del Reddit? ¿De acá del Reddit, culiado? La animación del chat Espera Oye, conchi, tu madre ¿Qué video? ¿Qué video tengo que ver, güey? Ah, chucha, espérate Chat, roleando ayer Esto no está referente, culiado Claro, güey Bueno, cuando se trata usted Ahí, salta al tiro Bueno Ahí se cortó Espera O sea, yo no sé Qué voy a estar haciendo ayer Así que Yo supongo que es correcto Buah, qué voy a ser doctor, culiado Bu, 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 acá estamos Bienvenido a la CUMZONE Solo cum Inside anime girls Quiver No sé No sé ¿Se trata al tiro? Porque bueno, me siento como leyendo un manga Que güey hay mil we'es pasando Y no, puta idea, güey no entiendo yo estaba jugando contra que paso no entiendo nada no entiendo nada yo lo dejo este lore no es mío uno de estos están entendiendo uno de los jugadores este sí es que le puso cariño quizás no entiendo nada quizás no tengo idea que está pasando pero muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¿no íbamos culiado? íbamos acá ¿qué está pensando que soy fea plana porque estoy abrigada y con cubrebocas y no hablo con nadie? chica popular queriendo hacer memoria esperate me encanta o veamos que tal te ve coma ese me quita el abrigo cubrebocas yo termino siendo la chica kawaii nego con gran despecho chico popular wow que linda es Martín aparece una waifu de anime chico popular celosa que bien que no va a tener hijos culiado que bien que no va a tener si estas son las weas que están haciendo los jóvenes de ahora no me imagino que weas van a estar haciendo los jóvenes del futuro culiado se los juro bueno bueno este no podía ver todo stream porque el corregio no me está dejando duros o sea esta cual la hice yo esta cual la hice yo esto tiene mucho bueno esta cual tiene mucho los medias si ustedes buscan Christian Goz y Mystery no sale nada no van a encontrar nada igual no van a encontrar este clip creo o creo que me lo robé de una página me lo robé del gato se lo robé del gato pero creo que todos los clips están he mentido he mentido en todo lo que dije culiado chas puedo decir algo fui el primero que hizo una parodia con 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 Lopin de de con Chido Mari fue el primero culiado no me importa no me importa que me digan ególatra mira con Chido Mari yo fui el primero déjame tranquilo pues cállate guadón culiado cállate con Chido Mari pequi hola pequi muchas gracias Riz guadón está bonito guadón muchas gracias guadón hola pequi hola Cristian muchas gracias poto cajón muchas gracias también culiado muchas gracias guadón chas no soy tan moreno ya guadón culiado este es el hijo puta del chocolate rain es el te acabas de dibujar al conchitubar de chocolate rain guadón no me parezco en nada espera yo no soy tan moreno chas chas no me parezco el chocolate rain chas espera ya que esto ya lo vamos a ver supongo está bien cuántos likes por nuestro medio doble de riesgo albo de pana me encanta me lloré a recargarse una cuando alguien famoso dice que hará un tour por latinoamérica méxico brasil argentina chile ves hay que decir chile así que este meme no me afecta te diría que tengo un problema con ello la verdad es que no nombre del streamer habla como falso buenas soy peki clips y hace poco comentaron esto en un clip mío nombre del streamer habla como falso claramente hablo falso nadie si encontraré un conchito que hable como yo en la vida real así como igual de así como la misma así como hablo culiado no es una persona confiar yo soy falso de las redes porque corresponde me gusta digo no que sea falso hablo así para el internet no hablo así con mis papás ni con mi familia ni con mi ni con la polola ni con la señora le hablo así a la peki porque me gusta ahora habla normal no puedo porque estoy en stream no puedo hablar normal no sé cómo se habla normal cintia amor mira yo me voy a grabar hablando normal para que me vean culiado para que me vean me voy a grabar fuera de personaje culiado para que me vean hablando normal hueón cuando me ven haciendo como stream hecho mierda hablando huea estúpida ahí estoy hablando normal supongo ahí estoy hablando como como ser humano supongo cuando hago stream de pregunta y respuesta cuando ese stream culiado a las 6 de la mañana hablaba normal hablaba como más o menos como hablo yo supongo a tu mamá le dices puta épico chate una partida huey una partida hoy la cinta no viene está bien esa mujer hey chamaco oye chamaco si puedes wey matalo yo confío en ti purifier ella me preguntó una sobrina mía dijo una sobrina o prima sabes que el árbol familiar yo no impute siempre me confundo con esta wea sobrina o prima una prima o sobrina ya pico dijo que el free fire era el demonio de pana ella me preguntó mi posición y por eso no lo jugaba por eso no lo gustaba ella me preguntó mi posición favorita yo no le dije nada porque me da vergüenza hablar de sex ya como que responde hasta que esté casado a minutos ya pero tiene dos años culiado vamos a jugar vamos a jugar culiado vamos a jugar este anime es una mierda a ver gaza culiado ah no gaza culiado la cinta porque tiene como jajajaja la pequi muchas gracias el aniquilanos muchas gracias muy buen nombre la pequi que le pasó a la pequi se me parece porque está en red como que porque está en red cuando no estoy en red me preguntan porque no estoy en red la gente vamos a probar el nesflix gratis que nos pasaron por el discord vamos a abrir el nesflix a ver aceptar no voy esto es verdad nesflix gratis a ver nesflix gratis a ver oye pero porque era el df4 como era ah 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 jajajaja huevo no en serio estarán weando pasaron por el discord vamos a abrir el nesflix a ver aceptar será verdad podemos abrir nesflix gratis que tenga listos de 2 años le da credibilidad a la wea chata de pan su altito en el tour a ver esta no es la wea que se lo genera automáticamente oye igual como que va con la wea o no igual como de verdad yo no entiendo por qué no hay inteligencia artificial que haga más base de osu automáticamente tiene que haber alguno tiene que haber alguien haciendo oh si wey oh si wey no puede ser el maldito delantero polaco si wey pero este tiene bolsa gucci este tiene bolsa gucci este le pone de panadón no había un youtuber ruso que usaba bolsa gucci y era como la wea el dinan ya 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 alguien sabe como se llamaba culiao aló aló oh 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 estos típicos chilenos que esta ya chate hemos llegado albedro cuero si me muero pongan y si no me levanto para decir puta que soy buena para la ponga realmente me les fui no esto no es todo da mano es que me gusta eso ya hemos llegado culiao hemos llegado finalmente aquí con el motaro se parece a mi tío es muy raro pero eso todo el rato eso todo el rato el motaro tiene caras de el motaro tiene caras de como que crees en tiro como que de verdad se escucha bien después de un ratito chad si quiere improviso ahora lo voy a hacer mejor lo voy a hacer mejor no está tan malo fuera de todo meme y quien soy fuera de todo meme los que tienen maleducados según estudios fuera de meme la escuela el día que faltaste a clases culiao fuera de meme mira te baño la capri culiao fuera de hueve al pal culiao fuera intenta no sonreir si te ríes si te ríes vas a dar like y follow trato culiao fuera de fuera de todo meme posible no 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 alcanzan a leer pero deja de verse cuando salen con su novio de instagram que conocieron hace dos horas ay weón cual será como la posibilidad de conocer a alguien a los 12 años y estar con esa persona toda su vida tiene que ser muy baja esa weón tiene que ser estupidamente baja esa mierda digo ha pasado y le va a pasar a alguien del chat al menos un culiao del chat que está acá va a conocer ya conoció a su polola y está con ella hace 40 años van a morir juntos culiao pero esa weón no pasa esa weón no le pasa a nadie es ridículo comida vegana comida vegana si no existen los champiñones comida vegana si sin platillo limitando carne ya entramos al de ayer entramos al de ayer weón entramos al de ayer podrás matar el tiempo y aprender algo nuevo descubre al messi cuando cuando conoció messi a su novia como que a su primer esposa van cuando tenía 9 años messi de pana de pana culiao leo el messi cuando él tenía 9 años un primo de la modelo que era muy amigo del jugador del barcelona le invitó a pasar unos días de vacaciones con su familia pero con de pana en culiabra voy a la raja 10 sitios de internet para perder el tiempo número 10 21 el muay tiene cara de aceituno 21 el muay tiene culiao frígido culiao frígido espérate oye culiao loco a ver humanos ya si estamos como por ahí con con los perros grandes oh si te imaginas estar dentro de un corazón de ballena culiao el cual solo late 30 veces cada minuto era el monta 21 el monta tiene cala de aceituno 21 salúdame que ya llevo 15 meses y un saludo gracias facha facha vos con los 15 meses culiao muchas gracias 21 monta no tiene cara de aceituno oh shit el que mas chas que broma chas esperate calma esperate esperense un segundo eh ya con chido mare ya con chido mare yeah ya ey ya oh shit ey oh no necesito lo necesito dígame palabra chas cringe si va a ser cringe esa es la idea we ah ya ya ey 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 no chas no puedo chas no me sale no me va a salir no me va a salir culiao te culea el bruno me culea bruno brunenger si ya ey me culea brunenger oh shit yeah top bulla no pero no puedo no puedo no puedo decir brunenger sin terminar en presionó el hamster que late 450 veces por minuto al parecer entre más grande sea el dueño del corazón me obligó a relacionar a lo niñer con la inward el bra inward los latidos necesita para bombear su sangre yo hubiera pensado que era todo lo contrario hasta abajo del sitio puedes encontrar otras páginas similares que contabilicen distintas cosas como las ventas de mcdonald's las estadísticas de youtube entre muchas otras cosas más como 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 let's go a ver música a ver donde está la wea por favor disney world apple y donde está la wea youtube cada segundo cada en 6 segundos han ido 10 personas y cuánta plata ha generado solamente 3 hamburguesas solamente 3 hamburguesas en 13 segundos irrelevante culiao cringe que hacen guen guen está muriendo guen pueden poner sarcophago para disney guen 34 21 segundos man cringe culiao un paseo curso culiao man cringe guen está muriendo disney se lo juro 100 fps está bien guen uy de verdad hay diferencia es que a esta wea no le sirve si no tienen la wea de monitor de 144 guen mira un segundo como 3000 post culiao disney culiao relevante por el pico guen 38 nuevos usuarios mira por el pico disney guen 3000 dólares en anuncios guen 13 guen como ganan plata culiao chan alo que chucha guen esto no es real el internet entero cada segundo 89 usuarios me está guen no esto es mentira cada segundo tenemos como 1000 cada segundo de esta mierda 40 millones de mail enviados pero nuevos usuarios tampoco culiao no sean cringe guen espérate quiero ver ya amigo sigamos con la wea chan número 9 hablando de contar cosas te has preguntado que harías con el dinero de bill gates no la fortuna de este hombre está valorado en 90 mil millones de dólares no compro nada en que te los gastarías le pondría autismo a las vacunas yo compraría 20 videojuegos 2 teslas esto es una amenaza chan un helicóptero espérate nomás que me haga 2 televisores 4k por supuesto 16 mansiones una casa en la playa un yate ah y una hamburguesa por si me da hambre aun después de comprar todo esto aun nos quedan mas de 89 mil millones que va quien for este señor por lo mientras me conformo con la hamburguesa déjame en los comentarios que comprarías con todo este dinero número 8 probablemente yo sería un conchitumar esto es seguro uno de los sitios con diseño mas innovador es wake up en donde tendrás que hacer todo lo posible para despertar a la pagina que se ha quedado dormida solo tiene 60 segundos asi que es de lo mas ruidoso y enfadoso posible oh shit como eso donde despierta y me escucha y me van a robar los datos pero let's go tenes que despertarlo tengo que despertarlo ah le tengo que no no le puedo hablar desperta mierda a ver cringe man ya lo despertaba un poco como saco no funciono como saco esperate habla cortina ya eso que tiene que funcionar esperate es que aguanto no lo voy a hacer cosquilla ya la voy a horriendo ya la voy a la voy a perturbadora habla cortina igual lo voy a hacer igual lo voy a hacer despierta esta con no va a despertar ni en la cama no se puede despertar no se despierta no se podía echar estaba imposible no se puede echar no se puede primero le aventare una chancla parece que no funciono que tal la otra chancla al parecer es inmune intentar dibujarle una cara y claro también sirve para perder el tiempo como funcionan las proyecciones y los mapas aunque claro también sirve para perder el tiempo subir una foto de express tv dibujarle una cara y verla en tercera dimensión las posibilidades son infinitas bueno hagamos un cristian épico hagamos un cristian épico como cara de atrás de árboles hagamos un cristian épico culiao flex es hermoso eso es como un spam de otro streamer o no let's go no no una pagina hay que ser un mono hay que ser un mono imposible también puedes crear tu propio mundo lo único que tienes que hacer es llenar estas variables esperar unos segundos y bola es un spam de flex vega o no flex vega y my crack está bien habrás creado tu propio planeta el cual seguramente acabará todo grafiteado número 6 hablando de imágenes la verga de flex que se llama poder que saltan de tu pantalla este otro sitio te permite convertir una imagen en dos dimensiones a una en tercera dimensión ya va poder elegir una de las imágenes predeterminadas del sitio o aventurarte a subir tu propia foto puedes elegir una de las imágenes que tienes variables esperar unos segundos y bola habrás creado tu propio planeta el cual seguramente acabará todo grafiteado número 6 espera esto ha sido una pagina el cristal épico culiao imagines oh shit oh shit we 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 a ver espere espere u lequeado con chito mano que wea tengo acá escritor pongámosle el el maldito Tyler pongámosle el cristian soñero supongo ok que imbécil que asco culiao que asco con chito que asco culiao que es esta mierda y igual encaja encaja bien supongo a ver otro espere otro el original a ver me para otro espere el se puede poner el gifo no no creo ni cagando no no se puede el a ver si we esta esta lista esta como para hacer fotos de perfil está de pana a ver a ver a ver permiso que más le podemos poner no tengo más fotos culiao la cinta el pepito no un minion el minion con el perro ok ya este se va al pico esta no funciona bien no ya se va a morar tres años culiao aló cristian épico no lo tengo bajado creo bueno pero si el cristian épico claro el cristian épico ya es como medio esférico para la wea ya es medio esperate espera ya deja bajar la wea me deja bajar mi weo no ya estamos no 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 lo puedo como tirar no esperate esto donde esta no quiero liquear nada yo se que va a liquear alguna wea esperate no puedo como llegar y ponerlo ya esperate no quiero liquear nada no se que tengo wea esta altura ok ven se ve paloyo se ve paloyo yo les dije que no iba a funcionar no funciona bien porque ya es como medio esférico se ve como triste este chupico ya esto no funciono bien es como es como ciclopil ya no se puede ya no se puede lo siento mucho ya este es el ultimo lo tenia aca que donto man listo vamos cuando de imágenes que saltan de tu pantalla este otro sitio te permite convertir una imagen en dos dimensiones a una en tercera dimensión podes elegir una de las imágenes predeterminadas o aventurarte pero esta era la wea que había que usar como voy a saber que hago no hay como alguna forma de tirar esta wea una pagina y que la pagina me lo construya y que yo lo voy a usar tranquilo sin tener que ser un soñero del github propia foto aunque déjame decirte que los resultados varian dependiendo del rostro intentemos con nuestro querido presidente nada male ahora con su homónimo de los estados unidos dios que feo es numero 5 aprender a tocar un instrumento no es nada sencillo requiere horas y horas de practica ademas de que tienes que comprar el instrumento el cual déjame decirte no es nada barato si quieres probar y ver si el piano es lo tuyo ingresa a piano.com en donde puedas usar tu mouse no funciona así animal no funciona así como lo bajo espérate nunca he entendido esta pagina se lo juro es ridículo no hay que construirlo hay que construirla teclado para practicar solo da click este botón selecciona donde dice fundamentals y usa las teclas N J K L y la tecla justo al lado de la P para la mano derecha para la izquierda usa S D F y U V cuando las hayas memorizado puedes intentar con las dos manos numero 4 hace unos cuantos meses google saco este sitio a ver a ver nooo que paja no se puede huevon 100 dólares chupenme la tula teo llamado autodraw una herramienta online en la que cualquier persona puede dibujar un galabato y obtener como resultado una obra del artista que elijas es algo así a ver a ver a ver a ver ya eeeh aaa me lo convierte le pongo como una hueá con lentes le pongo lente acá lente acá le pongo ping pong no está no existe aaa no cringe hice una tula espérate hice una verga a ver lo tiré como ya la hueá ya tienen que saber que es una verga po weón calmado tiene que ser que una tula no cringe man este no me gustó ven que transforma tus horribles garabatos en dibujos entendibles si como yo dibujas así de mal te será bastante útil intentaré dibujar algo para ver si funciona si chavé aunque no lo crean eso que estaba dibujando sería bacán que te tomaran la línea y te la pusieran en el lugar indicado para que la hueá pareciera un buen dibujo así como que intentemos con algo más si una flor para mejores resultados no despegues tu mano hasta que termines de dibujar y como weón número 3 déjame decirte que una vez que te metas a este sitio te volverás adicto en este minijuego controlas este pequeñito cuadrado el cual tiene que cruzar cientos de obstáculos y pruebas para rescatar a su preciada piña no no una princesa una piña los controles son realmente sencillos o sea yo destruiría este juego un aire para moverte y espacio para brincar y nadar suena fácil no pues no lo es al principio es pan comido pero una vez que te adentras en el juego las pruebas yo este juego me lo culeo me lo culeo man déjame en los comentarios hasta donde fuiste capaz de llegar calmado permiso permiso weón no te apuesto que se necesitan las teclas curias que no tengo te apuesto ya pues ya pues ¿es surbit boy? si ya pues troyano ah es la intro si es la intro como un poquito lenta supongo ya fue escala la wea grande si vamos lo escucho muy fuerte bueno está ridículamente fuerte culeado está cargada creo que está cargando la wea de cero me está bajando el virus por favor vamos vamos entre entro un impaciente es que es un juego que pesa 2 kilos ay no puedo hacer esto a ver espera ah no me corre prepara no me corre espérate oh fuck que wea chel no me corre ni siquiera ni siquiera me corre bien está a 2 fps ¿por qué me corre mal esta wea? chel no entiendo chelda que no lo comprendo wea lo tengo así como con delay está muy cringe espérate chelda cringe espérate fuck me corre a 2 fps no sé de verdad cuando empecé culiao malo ya me va a llegar el otro que no se preocupen chas me corre muy mal no vamos a jugar esta vez entera pero ni cagando cero chance culiao ¿me corrí el A144? si si ya ah no tengo que saltar en la wea de pana dispara de pana ya nada acá o sea ¿qué le dije yo? re fácil culiao intel si ese golpe me estresa espérate ya aquí nada esta wea acá listo si pura wea esa wea casi muero corre me destaca de mierda ven weón después me dicen Christian no le des el chat culiao leo el chat todo el puto día weón saben por qué de repente no interactuamos porque son esas weas dicen como me están como me están porque el 90% es que sea un guatón espérate pero siempre lo leo yo estoy cada segundo mirando los weón creanlo o no ahora mismo puede que piensen que estoy jugando esta mierda lo estoy mirando y nunca lo paro de hacerlo si hoy día ya hay y si rescataste o no la piña número 2 otro adictivo juego es due to will en donde deberás acomodar las bolitas con otras que tengan los mismos números y colores no importa si están alejadas unas de otras mientras no haya otra con un número distinto en su camino se unirán número 1 finalmente tenemos el último sitio de la lista y aunque es el más sencillo en mi opinión es el más divertido e ingenioso de todos bueno por lo menos las primeras 5 veces al entrar escucharás la voz del poderoso y araxos quien se ha escondido en tu pantalla deberás encontrarlo únicamente usando tus oídos si se te hizo fácil prueba el modo experto el cual elimina el cursor cuando pasas por encima de él si tampoco te tomó tiempo encontrarlo te reto que lo hagas con los ojos cerrados esto es todo por hoy no entendí el fin de la hueá ¿qué pasó culiado? hoy están buenos estos videos ¿sabes qué? vamos a chupetear están buenas estas hueá a ver mueve tu mouse y encuentra el jaraxos ¿lo encontré? ¿lo encontré? ¿el hijo? ¿qué es esta mierda? ¿qué es esta mierda? ¿de dónde se explica algo? jaraxos 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 ¡crinch! ¡hey qué onda mis curiosos! les doy la bienvenida a un nuevo video hoy les he preparado hola Cristian soy tu compañero cuarto básico te presté plata y nunca me pagaste fuck video súper divertido e interesante que a más de uno les va a encantar ¿has pasado mucho tiempo viendo video en YouTube que no te has dado a la tarea de buscar otras opciones para divertirte? ¿estás aburrido y no sabes que Adtero es un sitio web muy divertido? esta hueá le iba a mostrar no me me estaba pensando en esta hueá está muy buena hay una página tiene que dibujar algo y te muestra como una foto espérate ah no pone los links no pone el link hijo de puta no pone los links me estoy weando y por supuesto demasiado entretenido una vez estando en la página lo único que queda por hacer es mover y colocar culiao no pone el maldito link weón chad lo va a apuntar a ustedes mírame lo va a apuntar a ustedes culiao mira mira la huero mira mira el tonto mira la huero si lo va a apuntar una mujer chad ojo culiao que le pasa espérate ahora que no pero quiero que lo apunten como de abajo espérate oh shit otra mujer lo apunta culiao hoy día andan loco yo les digo yo les digo el tiro otra mujer lo apunta culiao hoy día andan degenerados que les pasa si menos mal taparon culiao esperen ya hola chad como estan me da miedo que salga algo extraño no puede ser yo no entiendo como que se lo está huella es como algún programa culiao habrán como muchas fotos serán como 10 creo que son como 10 y las pusieron a la mano a ver si lo pongo al medio tiene que apuntarme a mi directo hola chad como estan bien tian si estoy en el top y no tengo insignia esta esta medio bugueado culiao car el cursor en cualquier parte de la pantalla negra y esta se encargará de encontrar una imagen con personas apuntando hacia donde este tu cursor la verdad estuve por horas tratando de ganarle pero es imposible si te gustan chad ando llorando no se que me pasa culiao cuando tengo el lagrimal ya esa hueá tiene que ser algo te reto a que visites este sitio y demuestrales a los creadores de esta esta mierda porque esto es llorón porque esto es llorón no entiendo página quien manda mucha suerte 8viticon si eres amante de los avatars o simplemente te gusta poner un avatar en tu foto de perfil o en algunas de tus redes sociales entonces 8viticon es el sitio web adecuado para ti culiao antes de plantar su zombie por el pico man si estoy llorando van a la verga de ver volvió la verga de flicks a spamear la hueá 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 si el hueá volvió le doy moda así como culiao respeto que hueá pues te presento esta volvió después del van a otra llamada encuentra la vaca invisible como su nombre lo dice tenemos que encontrar una vaca que está oculta en la pantalla de color blanca la única forma de hallarla es a través del sonido cada vez que presionas la pantalla podrás escuchar su voz la cual no deja de repetir cuando escuches la voz más fuerte más cerca estarás de la vaca al subir de puntuación podrás ir desbloqueando otros que no es muy popu sin pestañar la puerta secreta es una página web muy divertida que te lleva a conocer el mundo cada vez que haces clic para poder abrir la dichosa puerta apareces en un lugar del mundo puedes terminar en la calle en una y en el espacio ahora cuántas veces en tu está mal está está mal a ver a ver qué tiene para ofrecer los madrid top a ver a ver qué hueá hey what's up homies espero se encuentren muy bien recuerden compartir este video con muchos amigos hasta muy bien venga esos puños homies ah ya les cuento no sé si aún no está aún no está pero el Marcelo encontró la forma de que haya menos delay así que si tienen voy a 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 van a tener menos delay a partir de mañana en vez de 15 segundos de delay van a ser 4 o 5 culiado genio es un genio es un genio de generado esto que les voy a decir a todos nos ha pasado y no me dejarán mentir papus al pasar bastante tiempo jugar redes sociales como facebook twitter informas denme en mi like jajaja para perder el tiempo hacker typer empezamos desde lo más este güey lo usaba para video esta página no tiene gran misterio ya chat güey le dente un puso las mismas páginas que el otro culiado puso las mismas páginas culiado este es el mismo video que ya vimos man estamos cringe como existen los hippies la marihuana escano en el mundo de los minions culiado existirá la heroína en el mundo de los minions existirán así como grimmings culiado brígido existirá alcaeda en el mundo de los minions culiado capaz que sí capaz que los minions lo ayudaron sinceramente hola amigos este es un video muy especial porque vamos a aprender a hacer mate ok amigos lo que vamos a necesitar es un recipiente para que sirva de mate sigue subiendo video tal creo o una taza o un barco sigue subiendo video rochuer esperate haz todo esto culiado se fue chicos raros y el chicle perdido hace canciones también respiro en la oscuridad me acuesto a pensar le pagaste al marcelo si no me me si si le pagué las ruinas del día las pinto en mi cara y cuanto más me esfuerzo menos lo quiero intentar el amor se podrirá empezará por la mitad perdona quien tú eres por lo que ganarás pero si te contienes no desapar no desapar ¿se es su sumilla? ¿qué anime es este? ¿susumilla? no, no, no puede ser ¿qué es esa mierda? parecerá cuando te levantes ¿susumilla? ¿qué anime es ese? no te quedes paz ¿es su sumilla? ¿se es su sumilla? no, 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 no ya chucha bueno, ya se me hacía parecido piedra en la TV ¿por qué este es el anime de Otaku Kuleo? ¿por qué era uno de Otaku Kuleo? efectivamente efectivamente busmeando las cartas pienso que se acercan pero Angel Vich era de la misma hueá de... ya no pueden más me pegué en la patadona y el motor falla de nuevo parece mujer o Darker no, te hablo loco el humor solo es dinero son sucias palabras ¿por qué no tenemos a nadie así acá en Chile? uno que sea hueonado para la hueá el crosser era hueonado para la hueá y se funó botito se funó chas ¿qué le vamos a hacer hueón? Misterion era hueonado para la hueá y también puta la hueá se cae la máscara el humor solo es dinero son sucias palabras ¿qué es esta mierda? ¿cómo caga calamardo? y es literalmente calamardo cagando pero rojo espérate no manden ningún video porque se tira barría es calamardo cagando pero rojo ¿qué es esta mierda? puedes aguantar quizás quieras parar pero si te contienes no desaparecerá cuando te levantes y me encuentres solo despierto quémame mi pequeña mi pequeña era negra mi pequeña era negra estoy guardando vidos para ver que me mandaron caleta que no le había hecho clic ni guardado pero me preve no me miren estoy ocupado yo no me miren yo no tengo nadie con esto pero me preve no me miren quizás quieras parar quizás quieras parar pero si te contienes no desaparecerá si me levanto yo tú me verás solitario asustado en la TV mi pequeña era negra ya estamos ya estamos esto es un regalo para ustedes no es un regalo para los cumbres yo no soy el participante yo no soy el participante de hecho yo me saco los tifos yo no soy el participante esto es para ustedes parmeando con Nimo como corresponde oh wow me cae bien Nimo culiao no me me cae muy bien Nimo a ver ¿cuál es el chico ideal según las chicas? shit cintia mona amor ¿quieres reaccionar algo conmigo? ¿qué es el chico ideal? ¿qué es el chico ideal? puta la mina es pesaa weón si es que voy a ver la wea solo no es chel si te lo respondiste así que voy a asumir que no esto es muy triste esto es muy triste chel esto es muy triste chel a Isaac si vamos a jugar a Isaac chel no se preocupe ancho del hombro ¿le importa el ancho del hombro? ¿qué significa esa mierda siquiera? ¿cómo estoy de hombro? chel ¿cómo estoy de hombro? ¿cómo estoy de hombro? es como nunca me he fijado el hombro de la gente ¿cómo funciona esa wea siquiera? cejas shit puta la wea espérate me puse el db en 25.000 me puse el db en 25.000 shit espérate cintia deja de molestar ya fue tu momento ya cintia ya la cagaste cintia a ver espérate ¿qué quiere esta mujer? ¿qué quiere esta mujer de mí? que me mande muy enojado dije bueno no era muy cortito amor ya vamos a encontrar algo para que para que los dos reaccionemos ahora métete rápido al discord ahora métete al discord ahora ahí viene la cintia la cintia tengo la ceja quiero ver si la cintia está de acuerdo con esta wea si let's go espero que no salga asterisco pero bambi es serio que bambi que bambi salió asterisco posculeado efectivamente salió asterisco wea ve la cintia reaccionar a un video y después se retire espérate después la echo a ver espérate a ver esta mujer wea cintia necesito hacer esto si o no mira que me anda poniendo condición me anda hasta liando el contenido que es que soy porque intuya dice chad esta oh shit cintia vas a reaccionar conmigo es un video de 3 minutos y para eso cintia hay un video de 3 minutos que si te escucho un video de 3 minutos que dice cual es el chico ideal según las chicas para que tu opinas si realmente es verdad o no ok ok ya me meti ya me meti ya me meti ya me meti uu la liquei no wei liquei la cintia nada ni cagando tendria que tener la wea como asi para liquear la cintia liquei la cintia culiao acabo de lique liquei el numero de la cintia let's go vamos corresponde acabo de oxear a mi bolola let's go oh shit ah ten 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 pim pum pim pam pum pim como estan chad chad no liqueaba nada porque les entró en chadoro que es esa mierda chad la cae de liquear mi camara puta siempre que ven la cintia caga mi camara cintia me escuchai te escuchai amor te escuchai si te escucho ahi como estan more ah como estan como te ha ido cuando nos contamos que como te ha ido no te escucho como te ha ido alo aaa cintia uno en el chat me escuchai o no alo cintia me escuchai eris tan mentirosa jajaja eris tan mentirosa jajaja 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 y tu eras tan tonto cintia me cagaste en la camara como siempre eh te voy a compartir pantalla ya y todo esto era un maldito video todo esto era un maldito video todo esto era un maldito video de tres minutos juleado imagínense ya amor estas listas? eeeh eeeh es verdad cintia tu me tienes que ir diciendo si es verdad si es verdad esto te parece? ay pero es que lo veo muy chiquitito pero por lo grande pero cállate eh a ver el hombre azul perfecto color de ojo la mujer también prefiere los ojos marrones a los ojos verdes es verdad eh? como? pero lee la wea ay es que espérate es que no te estoy prestando atención y ahí si ahora estas leyendo? si amor ya las mujeres también prefieren los ojos marrones a los ojos verdes es verdad? no me gusta el ojo de color a donde? como no te va a gustar? cintia por que debería buscar? te gusta el ojo de azules? no para tenerlo yo si pero no los hombres como eso? como eso? te gusta bien? que color de ojos tengo yo? eeeh ojo color perro ojo perro ancho del hombro esa wea es verdad amor ancho del hombro a la mujer le importa el ancho del hombro? mmmmm no se a mi me gusta y como tengo yo no se como tengo el hombro? eres ancho del hombro? siiii pero antes no antes no este tema rellenito fue la guata fue la fue bonito yo sabía que iba a cambiar cejas haría más dramatismo y explicidad de la apariencia de un hombre real? si no como eso no, no voy a decir nada tengo buenas cejas a mi me gustan si buen inteligencia fuck 120 de iq perfecto tu me la acumulas por que tengo 107 fuck pero te gusta eso? la inteligencia de un nombre? si a mi me gusta cuando me das datos curiosos tu tenis la vara muy baja me enamoras mas? tenis la vara muy baja esta mujer me enamoras el hombre 16 centímetros perfecto eso lo vamos a pasar el hombre no perfecto ropa ajustada no te gusta eso? ropa ajustada le gusta a la mujer me carga me carga te estamos hablando de una mujer de verdad así que por favor haz de sol en este momento no me gusta el hombre si perfecto gracioso se demuestra que el hombre tiene un mayor éxito de reproducción si si tu tengo mayor éxito de reproducción? si me sabe malo es horrible pero tu eres gracioso me hace re gracias mona espera que me donaron elico 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 jerehover con el dólar muchas gracias por el dólar jerehover una bonita noche chat la cintia y tu goanoite gracias jerehover saludos al chumi chumi te quiere mucho jerehover muchas gracias por el dólar jerehover aguante weón uñas bien cortadas cierto weón si a mi me da asco como que weón me da asco la uña larga me da asco la uña mugrientas me da tanto asco me da un rechazo y cuando uno jardinea también también la cintia me ha llegado después de jardinear con la uña con mugres y me va a mandar a lavarme las manos 20 veces el hombro oscuro perfecto color de pelo las mechas de cabello gris también existen fuck yo encuentro que es fachero el pelo gris yo encuentro que en cierto punto se puede como el a ver como se llamaba el actor de The Office el Michael Scott ahora esta de pana culiao como se llamaba el weón quien lo interpreta como se llamaba steve karl steve karl anda de pana pero que anda de pana steve karl se ve re fachero goleado con el pelo gris si o no amor no steve karl se ve se ve de pana se mejora ahora mas viejo que cuando era joven el hombre perfecto 183 te gusta el hombre alto si pero que chucha pero que para mi cual quiere alto no es como que sea muy difícil pero no me gustan de mi porte el hombre blanco ser niños de mi porte no pero para que sea de tu porte tenes que te va a ir presa el hombre blanco perfecto dientes un kit de blanqueamiento casero puede hacer que tus dientes sean hermosos wow como eso no es bueno eso como que no es bueno no porque te daña mas los dientes un kit de blanqueamiento casero si porque te derrite el esmalte dental no te derrite te lo destruye te lo desintegra ya es la misma we no te lo asperizo amor el hombre no perfecto mal aliento mal aliento puede matar tus posibilidades de recibir un beso de la persona que te gusta wow yo tengo mal aliento no amor me he sentido mal aliento que no se en la mañana cuando despertai si pero quien no tiene mal aliento cuando tu tambien andai toda apestosa no yo no no vuelo a chiste todo el dia el hombre si perfecto trata de hallarse bien con tu familia si si esta bien el hombre cuarenta centímetros bíceps te gustan los bíceps chad la cita dice que no le gusta el hombre musculoso no le gusta no le gusta musculoso no le creo ni una mierda chad apenas saque el primer bíceps me va a decir no me gusta apenas saque claro y cuando yo este de vana mas tulon que la chucha con los meos brazos me va a decir oh cringe me retiro el hombre si perfecto emocionalmente inteligente elico comprenderá y expresará mejor su emoción hacia las mujeres es perfecto un hombre asi si si es que no es que no estaba leyendo porque estaba leyendo no te estaba escuchando léelo tu mona jaja no no quiero espalda ancha otro indicador para el gimnasio te gusta la espalda ancha pero otra vez po no no pero ya ha pasado cita estoy rápido respetuoso a nadie le gusta una persona mal educada ya po cintia que chucha cintia pero tu cintia que chucha que hago pero si te lo leí po me tienes que decir mira cintia mira este conche tu madre chad tu no me dijiste la dinamica no se puede trabajar con esta mujer no se puede trabajar con esta mujer cintia contenido rápido estoy rápido cintia yo lo leo y tu me dices si tu me dices si me gusta o yo te lo leo y me dicen no es que no me gusta ya ya mandíbula pronunciada una mandíbula fuerte significa un bajo porcentaje de grasa corporal y señal de buena salud ah no me interesa como que no que no me interesa eso tamaño de mano ah eso si a la mujer le gustan las manos no lo gustan si me da comajito las manos chicas del hombre el hombre no perfecto pies agritados comajito dijo si eso es muy fuerte la crema hidratante puede hacer maravillas para abrirlo como que no te importa la pata el hombre si perfecto a ver cintia pies agritados cringe o no cringe 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 yo tengo las patas agritadas tu nunca me has visto las patas no la dejo no la dejo ver mi pie no me interesa el hombre te apoyan todos es importante un compañero que te apoye si seguro pero hay una delgada hay una delgada línea entre la confianza y la arrogancia así que ten cuidado un hombre seguro si labios pero si te vuelve mas emocionada la wea si 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 labios agritados pero si dice si o no o si o no no eso es como fake ah ignora esa wea si ah bueno labios agritados si que te gustan los labios agritados cicatrices ah eso no importa ah me da lo mismo la edad que la edad que sale el hombre mayor perfecto cinti ignora esa wea esos cringe eso lo pusieron para rellenar ah los científicos llaman a esa característica a la fe como afirmando te gusta el hombre en mayores no te gusta el hombre en menores eh porque lo hice triste como no quería que la gente supiera eso color de la ropa te importa el color de la ropa si no importa impotente claro mientras todo sea positivo impotente voy a tocar un instrumento musical si te toco la flauta si te toco la flauta si te me compro una flauta si te me compro una flauta no ya córtalo si te me compro una me compro un trombón con chito madre oh ahorrativo las personas ahorrativas dan la impresión de tener un gran autocontrol sal cuando yo ahorraba ¿tú hablaste así? ¿qué? dice ah ah chucha me asusté me estaban hackeando me estaban hackeando me estaban hackeando me decían que me estaban hackeando con chito madre dije ¿quién habla así? a ver cintia yo cuando ahorraba tú me decías que era tacaño si pero era porque la cintia servía de mi la cintia servía de mi por pobre no lo puedo creerlo a ver los pómulos no me interesan a ver pero hey 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 las mujeres quieren que su hombre exprese interés en la relación y en ella si po los pómulos es importante nada esa cuestión no venas ¿te fijas en las venas? de los brazos yo no tengo esa huevo si tenis venas en los brazos claro tengo las venas como cuando me pegai tapada en grasa tengo las venas o no ¿te gustan las venas? que andas de un huevo venoso de los brazos si andas de un huevo venoso entonces po' que andas de un huevo venoso entonces po' estamos con la hueva también po' esperate brazo venoso pero no así tanto andate con este conchito mare po' pero no así po' andate con este hijo puta mira esa hueva po' ay si no es tanto po' parece tula parece tula su brazo de una mierda es cringe como lo odio a ver el hombre es positivo una relación sana debería tener más felicidad que estresa tu vida ¿sí? pues abdominales ¿tú estás los abdominales? no, eso no me interesa ¿a dónde están mentirosas? si te digo una verdad pero amor no me gustan los hombres con abdominales no me gusta no me atrae a mi tampoco me gustan las mujeres con abdominales si estamos... ay que eres mentiroso no, no, pero hey no me gustan las mujeres con abdominales no me gustan las mujeres con abdominales no me gustan las mujeres con abdominales ¿por qué me gustaría? qué sé yo porque después le quiero tocar la guata y está re duro cringe man ¿qué es eso? dice la estela de pelo debajo del ombligo ¿qué? ¿dónde dice? estela de pelo debajo del ombligo estela de pelo que... si te gusta el... ah me gusta si siempre me saca la western me gusta el pelo hoy ayuda a iniciar una conversación un arma de seducción y simboliza el buen humor una sonrisa jajaja yo no sonrío tanto usted yo no... en la vida real no sonrío mucho si... cuando me miente sonríe ya pero eso es distinto a ver... pero Héctor un hombre que... siempre debe hacer que su pareja se sienta segura tanto físico como emocionalmente si... ¿qué opinas de eso amor? ¿con buenos modales? ¿yo tengo buenos modales? no... si... si... ¿no eres caballero si? no... si te habíamos hablado por el pico ser caballero siempre me he dicho lo mismo por el pico ser caballero como que a veces llevo todas las bolsas de... no se... del super donde vamos a comprar y el se va con su mochila si... y yo tengo que bajar ahí del... del auto con todas las cuestiones y el va y cierra la puerta jajajaja ni siquiera se fija que voy a ir a ver... piernas que sea gamer pero Sinte ¿tú te sentirías mejor si yo llevara todas las bolsas? si po no... cringe cringe ¿qué hablas? ¿cómo es eso? ¿qué hay que ver esa parte? que sea gamer Cindy ¿es atractivo eso? no, no, pero es como una... es como pregunta a ver, espera el hombre perfecto no vale la pena quedarse con un chico al que le gustan los juegos ¿aló? ¿por qué no? ¿no vale la pena? Sinte, tú me has escuchado hablar tú me has escuchado hablar de hentai hasta el turno no podés quejar de nada así que... pero yo no he dicho nada a mí no me molesta no, no, pero yo digo no más no me molesta eso no más a ver, piernas el cuerpo con Julino ideal no tiene piernas macias que piernas de glas yo no sé cómo tengo las piernas me gustan son perfectas ¿pero cómo las tengo? ehh... eres parejo ¿sabes que me recuerdo esta interacción? esa hueá del papá de Nordeltus y la bombacha ¿de qué colores? he escuchado eso venir cagando espera el hombre natural olor ¿sí? aunque un buen perfume puede hacer que cualquier mujer se dé la vuelta, cringe nada no a mí me gusta tú a nada a nada me gusta oler a nada lente las chicas piensan que es encantador tal vez porque está asociado con la inteligencia lente si biofacial irregular cringe ¿te gusta mi barba? grande eh... no mucho esta hueá del amor elo podcast y la bombacha es tan incómodo culiado a ver pero escúchame ¿viste que en el fútbol cuando termina un partido los jugadores intercambian las camisetas? sí bueno ahora que estamos terminando la entrevista si yo te doy mi ropa interior vos ¿me das tu bombachita? man ¿en serio? sí re ahora eh tuya man bueno bueno dale sácatela ¿ahora? y dale bueno dale sale con chinoare viejos fajeros chav gracias por ver el video de hoy si te gustó entonces asegúrate no lo sé esa hueá amor y suscríbete activa la campanita para recibir notificaciones ya monita eso era todo ah esto era eso era wow que después juega a Isaac le prometí a Isaac a los cabros ya bueno chao monita te amo nos vemos no me gusta el gamer anota usted el gamer no ya no lo voy a sacar de bueno chao chat de ahí te llamo de nuevo amor no si no es por ti chao chat chao puré chao hola chat ¿cómo están? bienvenidos de vuelta let's go hola a todos hola hoy vamos a volver con un chavito que habíamos visto otras veces yo quiero que la cintia venga cuando tengamos un plan culiado que la cintia es muy mala para ver tenemos que encontrar una serie buena y la vemos con la cintia pero bueno esta hueá de la cárcel que hueán que le trae de pana no funcionará con una sim moderna no funcionará se pueden cómo es eso de los infrarrojos pero no se ve sufriendo no está sufriendo la serie de un personaje vamos a ver la ponemos así ahora la escucho llorando es parte del personaje siguen en el rol está llorando a la traviesa pero es parte del rol chat no se preocupen un mal esta hueá yo sé que existía esta hueá pero está de clínch man seguro que algún suscriptor lo sabe debe ser asqueroso funcionar no irónicamente con ese celu así como una foto y a ver si conseguimos encontrar algo es como más difícil al final hueón eh bueno ¿cuánto llaman de directo? nada no sé muy poco hueón debemos llorar como toda hora un poquito más de toda hora un poquito es una compañía que me tiene dispositivos basados en windows mobile no confundir que algunos este es el más o menos como conquistar a una chica otaku que esta mierda hueón antes de empezar el video me metí en un concurso y me ayudaría bastante a ver si haciendo unos shoryuken ¿bobalikon? ¿como que bobalikon? hijo de puta excitante ¿verdad? no vamos a ver esta hueá ya no vamos a ver esta mierda en este tutorial a ti pequeño niño virgen otaku te vamos a enseñar como acercarte a la huevo de tus sueños chuuuuuuu ni coni 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 a nata lo hato ni ni coni 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 les sabe su audiencia como primer paso chavos pequeño niño virgen no hagan esto en serio no no lo hagan de verdad no no es atractivo pero hablando en serio chavos hoy si vamos con los pasos para conquistar o sea que quieren ver esto o un hueón vomitando 23 vieneses a tu chucha otaku dime la verdad anda de la chucha me dice jajaja quizá ahora muerto afortunado que huea hice porque a ver muertos argumenta porque me tengo que ir a la chucha dime la verdad paso numero uno es ponerle obviamente música que le guste obviamente no le vas a poner reggaeton y la vas a poner a perder contigo chav que asco venden no venden culiao venden vieneses en frasco que pasa que huea estos gringos culiao man creo que hay como una hamburguesa enlatada espérate huea hay hamburguesas enlatadas hueones oh si de ahi vamos a mierda espérate estoy comiendo ya como tan se oyeron chavos mira tienen que saber algo huea en cualquier momento del día en que ponga esta huea alguien va a estar comiendo ustedes son los que se sacrifican ahora culiao el jumbo venden desafinese en frasco voy a comprar pa puro probarle en stream hueón pa vomitarle en stream es que hueones se las traga no las masticas no las masticas se las estan tragando de buena onda es giroso ya curiao loco pero por que no las muertes man que son besos me han ganas de comer con un video de verdad cuando vomita haria un perro un perro escribiendo le intento un perro culiao en el pc no se puede morir por eso por comer venez hay un chiste la mamita ahi hay un chiste la mamita ahi hay un chiste la mamita ahi listo con chiste la mamita ahi listo con Ya quiero ver ¿Cuánto ya hay? 10 A uno lo vomita Hijo de puta Oh shit Jason is making history By not being a piece of shit right now Hey that nigga 250.000 Just to get it Lo negro britannico di Selenward Como? 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 You know how long have you been waiting for Jerry to actually do a challenge apart from the garlic That he always brings about You later do a melt Yeah I'm Italian It's like a chow That's it sod That is it Yeah It's a competition Fuck sake Fai Swallow sauce What was that? 18th one Fuck it That's it lad This referee approves Oh shit Jajaja Que asco Jajaja Que groso culiao Que chucha Le sale entera po hueon Que asco culiao Ya, ya, pero Culeado cerdo man Pero el guan no lo mastica Es que es parte del Juan se tragó 19 Culeado Se los vuelve a tragar Después de vomitarlo Culeado enfermo Para la vida Llega 20 Viene ese Este guan se va a morir 21 Ya, ya Culeado Ya, ya, ya Demasiado Espere Ese guan se murió Ya, listo A ver Hamburguesa enlatada Tiene que ser como al agua ¿O no? Si no al agua se pudren Culeado Espere Ya, vos Culeado Yo pensé que era en serio Vos hueon ¿Dónde está mi hamburguesa enlatada? Culeado A ver, a ver, a ver A ver Permiso Que era una cortita Hamburguesa enlatada Le juro que existe, man No estoy loco Esta hueá de acá Ya, esta hueá de acá Tiene que ser esta hueá de acá Permiso Creo que es cuando la abre Ahí está Ahí está Calma Se parece a alguien Yo no he puto idea Ah, no era el agua Que se da huevo nada Espérate Entonces, ¿cómo está viva la hueá? Digo, ¿cómo no se ve? ¿Cómo no se ve compuesta? De hecha mierda Para aceptar la hueá De verdad que Ver cuatro o cinco No se ve mal Igual es como un plástico Culeado No se ve mal Me lo comería igual Culeado Ay, diamante gratis para todo Tyrone García De verdad A ver Tyrone Weón Hay diamante gratis En este canal ¿No, weón? Vamos a ver Ey, yo, Tyrone Ni siquiera estoy streameando Mira, si voy a hacer spam Animal Por último Apreta la hueá Para empezar el stream Que chuche Que este spam Que Igual está llevando a la gente A un stream Culeado muerto Cero viewer, man ¿Dónde está el Weón Me acaba de estafar ¿Dónde está mi directo? ¿Dónde está el niño de Man Por favor, weón Y mis diamantes también Ya me metí el link ¿Dónde están mis diamantes, culiados? So, I was wondering If there'd be any veg in here And if so How would it At all survive ¿A quién se pate ese, culiado? ¡Oh! Hay some bacon there Oh, there are some pickles Don't know if you would necessarily Saber como la hamburguesa culiada Del, de, de la Gopek There are two slices of pickle Bacon Here's the burger patty And I think that's cheese I'm not sure Oh, there's some more Maybe that's the cheese on the bottom It's really glued to the burger patty So it's Difficult to separate It smells No, no Ninguna me llamo la tensión Ahora vamos a ir jugando Vamos, Goku Tú puedes, ya casi es septiembre Buscaré otra cosa A ver, esto no, esto no Esto me lo habían recomendado No, ya es septiembre No Maldición Esta mierda ¿Ya saben qué? Estaba buscando Pickle Rick Estaba buscando Pickle Rick en Amazon Pero no creo que me Lique la dirección O la weá tampoco Con chitumales Mira, mira culiado No sería la primera ni última vez Puta la weá culiado Y buscáis Pickle Rick Y literalmente te sale uno en un cumbier Espérate Hay uno comprable en un cumbier Esta weá de acá Es un cumbier Por donde se le vea culiado Está Pickle Rick en un cumbier Eso es todo culiado No me lo compro ni cagando culiado Qué chucha Ahora tienen bio gratis Me estoy hueando Compremos esta Compremos Pickle Rick Cumbier Para el café Compré un maldito Pickle Jeep Bueno, espérate 20 onzas Mancha un melatura Esa weá no es nada culiado Usa VPN en directo Y ahí pa' qué usar VPN culiado Tampoco es que vayan a dedociarla Este bueno es bacán ¿Alguna vez habías visto o probado Pero ya lo vimos La puta madre Inodoro Gamer en caja misteriosa Habla caja misteriosa más asquerosa Este buen sobreviva Pura caja misteriosa Qué grande Qué grande culiado Como en caja de juguete de Amazon Así que una garrapata No, pero igual está bien Mareado por pensar Sirve para esperar ¿Cuánto llevamos de este video? ¿Cuánto llevamos de este video? ¿Cuánto llevamos de este video? ¿Nos vamos a la Isaac o no? ¿Estamos bien? Hoy llevamos dos horas y media Cringe Culeado Cringe Llegamos un maldito a tres horas Y jugamos a Isaac o no ¿Le aplicamos de pan o no? No entendía nada Espérate 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 Este es el video que quería ver Este es el video que quería ver Man La cuesta es maravilla Cop Cop Quiero jugar cop con alguien Esta mierda Sí Sí, sí, sí Weón Instala jamachi Instala jamachi Y le queda tu pie en directo Fuck A ver Se fue Se fue eso maldito Oh shit Pero como que igual te pelea ahí los poderes o no Así como que sale como dos por uno De cada item sale dos Así o no Espérate Diez mitos que necesitas dejar de creer Mito número diez Hay que descargar la batería por completo Antes de cargarla ¿Quién chucha dice eso, man? Esto solía ser verdad en el pasado Los celulares antiguos como este Usaban baterías de níquel ¿Quién dice esa weá? Similares a las que se encuentran dentro del control remoto de tu tele Este tipo de batería sufría del llamado Efecto memoria Si en el pasado no esperabas a que tu pila se acabara por completo para cargar tu celular Dentro de ella se creaban cristales que la calentaban en exceso Y poco a poco deterioraban la vida útil de la batería Afortunadamente hoy en día no debemos preocuparnos por esto Ya que absolutamente todos los celulares usan baterías de iones de litio Las cuales puedes cargar en cualquier momento Sin importar si tienes 3 u 80% de carga Mito número nueve El mito del hemisferio izquierdo y derecho del cerebro Es probablemente uno de los más populares de la historia Todos lo hemos escuchado El lado izquierdo es el lógico, racional y calculador Mientras que el derecho es creativo, artístico y espontáneo Falso Basta con observar una resonancia magnética Para darse cuenta que la transferencia de información ocurre en ambos lados del cerebro Sin importar que sea una tarea artística o científica El cerebro entero está siempre involucrado Ciertamente tenemos dos hemisferios que desempeñan distintas funciones Pero no de la forma en la que nos quieren hacer creer ¿Pero quién inventó esa hueá entonces? La misma conchito mare que inventó el horóscopo Por ejemplo Algunas funciones del movimiento corporal son Tú solo piensas en comer ¡Cállate, tonto! Controladas por distintas áreas de tu cerebro El hemisferio izquierdo controla el movimiento del lado derecho del cuerpo y viceversa Mito número 8 Abro caja misteriosa de la dark web de 300 dólares Ya, no voy a pasar Comer antes de beber Se cayó el stream De verdad se cayó el stream Se cayó el stream Alcohol te mantendrás obvio Se cayó el stream, weón Si antes de acudir a una fiesta con Messi No, wey Se cayó el stream Mucho con la esperanza de que el alcohol no se... Uno en el chat si no se cayó el stream Te suba Metro Leal Lamento decirlo, pero te emborrachas... No me hagan... Acá me da miedo cuando se... No me hagan eso, por favor, weón La comida no evitará que el alcohol haga efecto Simplemente demorará su efecto Tu cuerpo no absorbe el alcohol en el estómago Sino en el intestino delgado Esto quiere decir que para que el alcohol pueda hacer efecto Debe pasar primero por el estómago para llegar al intestino Aquí es donde la comida que ingeriste antes Actúa como una especie de barrera temporal Demorando la llegada de líquido embriagante a tu intestino No importa cuánto o qué hayas comido Una vez que la comida se digiera El alcohol llegará al intestino haciendo efecto en tu organismo Mito número 7 Un año humano equivale a 7... A ver, todos los regalos, el pase de diamantes a ti también Link en mi canal Cállate un rato, conchito Madre, ya 7 años perrunos Otro mito que ha existido desde... Oye, el Tairón, hijo de puta Son los famosos años per... El hijo de puta que se llama como Backyardigan Ya vos, Tairón Un año humano no es el equivalente a 7 años... Deja de espamear tu weá, vos, Tairón Los perrunos Los perros crecen a un ritmo acelerado Durante sus primeros dos años de vida Y posteriormente su crecimiento y envejecimiento Dependerá mucho de su raza Si lo que quieres es calcular la edad de tu perro De manera más acertada Te dejo esta tabla en la que puedes ver La edad aproximada de tu mascota ¿Cómo? ¿Un año? 15 años, sí Mito número 6 El modo incógnito de Google Chrome o de cualquier otro navegador No es tan privado como se podría creer Si te fijas bien, en el mismo navegador te lo dice Es posible que tu actividad todavía sea visible para tu empresa, centro educativo Y tu proveedor de servicios de internet Esto significa que si tu jefe, director de escuela o el gobierno necesita acceder a tu historial Lo harán sin ningún problema Tal vez deberías de pensar en esto la próxima vez que quieras abrir una ventana Pero Esto solamente Digo, mira, mira Si bien tú Si tenés VTR, VTR puede ver Toda la hueá que estáis mirando Todo lo que estáis viendo Pero solamente puede ver La página Por ejemplo, si te metís a Google y buscáis potos Nadie va a saber que buscaste potos Si te metís a Taringa y veis 40 posts Tu ISP va a saber que te metiste a Taringa Ya nada más Esto solamente es válido Si la página tiene HTTPS Porque esta es la hueá de la inscripción y pico No sé Solamente con HTTPS funciona esta mierda Si es HTTP solo Esa mierda la puede ver quien quiera a Google O en la escuela Mito número 5 Los avestruces no son animales conocidos por su inteligencia Sin embargo, este mito ha ido demasiado lejos Este dice que los avestruces piensan que al esconder su cabeza y cuello al interior de la tierra Todo su cuerpo está oculto Este debe ser el peor ejemplo de camuflaje del reino animal Tal vez algo tenga que ver con que sea falso Cuando estos animales se enfrentan a una situación de peligro suelen optar por huir Algo que pueden lograr con facilidad Son capaces de superar los 60 kilómetros por hora Entonces ¿Por qué lo hacen? Si algún día ves a una vecina Cruz con la cabeza en la tierra Probablemente esté buscando alimento O cavando un agujero Cuatro jugadores, culiado Su maldito haza con los cabros Si Sus huevos Let's go, weón Vamos, espera Su cochino haza con los cabros Espera, de cuatro Mira, voy a degenerar Juan estaría de panas Estaría muy, muy, muy bueno, culiado Juan estaría en la raja Aquí, chucha Ya, Juan Podría ser, weón Mito número 4 Si te pregunto de qué está compuesto ¿Quién como el cargo bulla para PC? Te metí a la página No va, pudo Si, no hay que bajar El centro de la tierra Que estoy nervioso, ¿por qué? ¿Cuál sería tu respuesta? Ay, culiado Le apuesto a que las weas que tienen en el PC O las weas que han buscado Así como, como, eh Eh, foto de Sacha Gray Es como, culiado Muchos, probablemente Tampoco tienen, tampoco tienen Bueno No tienen como weas brígidas Es pelo, chico, culiado De magma Roca fundida O de algún tipo de metal líquido Espero que no haya ningún fan de Q-Uris En el chat Así como, culiado En realidad El centro de la tierra es completamente sólido Con el Dylan Yo jugaría con el Dylan Isaac Yo de verdad jugaría con el Dylan Isaac Es impresionante es que Lo cual es equivalente o muy cercano A la temperatura de la superficie del sol Los metales en su interior no se derriten Esto se debe a que la presión dentro Es tan fuerte Que evita que los metales se derritan Y se mantengan completamente sólidos Mito Había una wea para ver El PC Las páginas las que se ve No, no les voy a contar Número 3 Olvida lo que te dijeron tu mamá Que aún con Como a la wea que he hecho conexión Independiente del Del privado o no Mamá y tu abuelita La vi Esa wea la tenéis que Chupetear Con Flash ¿Qué era esta? ¿Cómo era esta wea? Esperate Y me confía Era una wea del Una wea con el No me acuerdo como era Hay alguien que sabe Que wea estoy hablando Y sabe que le está dando Grinch Porque estoy intentando Explicar una wea No evitará que te enferme Ni siquiera yo sé que wea estoy diciendo Esto aplica para todas las presentaciones Tabletas No sé No sé No sé No sé No retengo tanta información Wea Cubo de naranja O pastillas efervescentes Nada de esto evitará que te enfermes de gripe Ni te hará más saludable Y no me malinterpretes La vitamina C es esencial en nuestra dieta De hecho se ha comprobado que hace que los resfriados duren un poco menos Aunque no evitará que te enfermes por más que te la tomes a diario Más bien tómala una vez que te resfríes Mito número 2 Según la leyenda popular Los tiburones son capaces de detectar una gota de sangre en el océano Falso Es cierto que estos animales Les tienen un olfato realmente desarrollado Pero no lo suficiente ¿Por qué ponen este? No lo sé Te mito verdad Después de decenas de estudios en distintas especies Se descubrió que un tiburón es capaz de detectar una gota de sangre en mil millones de gotas de agua ¿Cuánto es esto? Algo así como el tamaño de una piscina casera Mito número 1 Los fanáticos de Apple podrán jurar que sus computadoras son inmunes a cualquier virus Pero no es así En realidad hasta ahora no existe ningún sistema operativo inmune Anteriormente era poco probable que una Mac se infectara Ya que el número de usuarios era reducido Y los hackers no se molestaban en crear virus o malware para este sistema operativo Hoy en día cada vez más personas utilizan una Mac Lo cual hace más atractivo para los piratas Del chat de ver como un culiao con Mac Si hackers crean virus especiales para estas máquinas No importa que sistema operativo uses Es importante tener instalado un antivirus Eso es todo por hoy Esperamos te haya gustado el video Ahora en pantalla te dejamos dos videos que podrían interesarte Nos vemos a la próxima Ya culiao ¿Saben qué? Vamos a la Isaac Estamos puro weando Vamos a la Isaac Una horita por ahí Vamos al maldito Ya estamos Listo Ya hice la intro Bueno hice la intro bastante larga Debo leer para culiao Plantas versus plantas Y el Isaac Ya deje entrar la wea Espérate Calmao Deje entrar el teclado de mierda Horrible Asqueroso Espérate Avanzar a avanzar en la wea Espero que si ¿Por qué no funciona? No funciona ¿Qué weón? ¿Se rotó? ¿No puedo jugar a Isaac? ¿No funciona el teclado weón? ¿No puedo jugar a Isaac? ¿No funciona el teclado weón? No No funciona el teclado weón No Si ¿Sonó algo? ¿Cómo que conecté algo no? Juega con bando Que si no es una tortura No Mucho más fácil con teclado ¿Qué estáis hablando culiao? A ver Ya debería no tener Ninguna wea de mod Poco Hola chat ¿Cómo están? Puda No quiero jugar sin mod Taregrinch Poco Ahora ¿Cómo va a ser Pokémon el monito? ¿Cómo va a ser Pokémon el monito? Ya Esta weón no sé si es buena Rocker No Grinch Ya no quiero estar Permiso 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 Ya Me está dándolo Me está dándolo wea Me está dándolo wea Chatón de Panagon Esto es una mierda Esto es una mierda Esto es una mierda Chat Esto es una mierda weón A ver ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Con la E? No ¿Cómo funciona? ¿Con la Q? ¿Con el espacio? Grinchman Grinch 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 No tenés resiste ¿Qué creen que estás haciendo? Me gusta empezar a OP Juliado Lo malo es que One tengo un mod Que hace un pop Ya One De verdad si mato a la mamá Después puedo actuar toda la weón Y avanzo la historia ¿No? Con mod Espera Una consulta Si le disparo una bomba que está en una piedra La weón explota No Grinch Son de Grinch Son de... Ya las cagas Si las cagas Ya se me olvida Chat Cuando vuelva Bim bum Bim bum Ay ya chuche Depara Ah chúme la dura A ver Estamos 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 Perdimos Estamos 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 Este no El boss Final La wea Fácil Que chucha Sale su maldito Que esto La La cap Que esta mierda Me da más cosas Me da más cosas Cuando rompo Wee Vamos Wee Ah Si me voy a cobrar Isaac Me va a dormir Cate Guachito What Tenía un moco Le acabo de comer un moco En stream Ah Es así Creo que tenía un moco Me comí un moco En stream De panas Let's go Guachito Guácala Si guácala Que asco Guleado Chile no Si pues Si pues Porque soy Chile Wee Vi a Chile en el chat Curio Vi a Chile en el chat Ni no Ni Na No Ni no No Esto es una mierda Este es una mierda ¿Qué opinan? Este Este o el otro No creo que este Bueno creo que el de las bombas Mucho mejor Necesito una wea de bala No me gusta estar así Como a capela Con la wea principal No me Bastante La verdad es que yo las bombas No las uso nunca Curio Curio No me la atura Esta otra Esta es una bomba También Puta la wea Si me devuelvo No más Curio Man Me va a matar La wea Me va a matar la wea Esto pasa Vamos Cringe Me morí Me morí Curio Puta la wea Lo tenía en fácil No Lo tengo normal Lo tengo normal Lo tengo normal Curio Lo tengo normal Lo tengo normal Está normal Lo weón Ya puedes jugar Con el mod No Tengo que matar El amagado ¿No? Esto me tiro peo ¿Me tiro peo? Me tiro peo Creo que me tiro peo Ese es fácil Cae De culio No soy tan bueno Déjame Este es bueno Este Creo que este es bueno Este es bueno Cuando mato Me genera Este es bueno Pulido No va a morir Ya Buena está Matamos Definitivamente Veamos 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 Cero chance De que perdamos Veamos Si genuinamente Me genera Cada vez que mato Ah no me genera De panas ¿Y qué hace entonces? ¿Qué hace entonces La wea? Me parece Si eres buena La wea Normal no te da logros Me acaba de dar un logro Wea Oye Es que se habla La falsedad Ay culiado No creo que soy bueno Ya tengo 14 horas En este juego Culiado Ay Ay Tengo 14 horas Culiado Eso fue Porque Perdí un poquito De práctica Pero soy bueno Humildemente Les digo Ahí me dio algo Pero como funciona ¿Cuándo me da vida? Hay un mosquete Dice lo de los objetos Chat ¿Les puedo pedir algo? No me desconcejo Solamente vean Y disfruten Qué raro Que salgan Cacas doradas Así nomás Cuidado Claro culiado Acá Seguro que va a matar La mamá Cuidado Seguro que va a matar La mamá Cuidado Déjame Aún no entiendo Qué hace Este No entiendo Qué hace Mi wea Cuidado Toco está abierta ¿Por qué no entrar? A ver Un libro Si No Puta la wea Por la concha Chab Quiero ganar Unas 4 veces hoy Es todo lo que quiero Ya después La próxima rune En hard Ya La próxima rune En hard Para que no lloren Chab Ya Ven pa' acá Póquen Ya Me guardo la wea Así porque Pa' qué Chab No tienen puta idea Con soy re bueno En esta mierda No tienen puta idea Estamos Let's go ¿Qué es esto? Crinch No sé No sé Uy Qué huella debajo Las bombas sirven caleta No había cachado Que pegaban Tanto No tenía puta idea Con Tiene la probabilidad De que te cure O delito en mano O delito en mano Yo mi wea Tiene que ser como En la primera ¿No? Este juego Buenísimo Este juego Buenísimo Digan lo que digan Algunos Puro Hatter Puro Hatter Puro Hatter No les sabe Este juego Puro Es re bueno Los que ponen Isaac Z Son los mismos Que me pedían Que jugar a Roblox Crinch Qué nervios Ay Ya voy la wea Wea no hay item Culeado no hay item En este piso Culeado ¿Qué pasó? Me voy a matar de guau Quiero poner Me voy a matar de guau Bruh ¿Y dónde está mi wea? Culeado no hay Mira hay como 40 corazones En todos los mapas Así que por el tipo Man Ya Wea ¿Dónde está el item? No está el item Culeado Fíjate en el mapa Estoy viendo el mapa Animal Estoy viendo el mapa Ya Tiene que estar La wea guatona ¿No? Tiene que estar Acá sí o sí Vamos Ven Ah Chumela Qué paje Ya Sí Y sí Vamos Ya Sí 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 Vamos Y mi monito Calmao Bueno, hay caleta de corazón Puedo sacar cualquier plata, cómprenlo Vamos, vamos, culiado, vamos Calmao, calmado Deja, weón, puedo chupetear caleta de plata, weón Vamos ¿Cómo que he cambiado, weón? Estoy chupeteando plata de pana Calmao, ya, corazón Solo de los monos, ¿por qué? ¿Me sirve de algo de eso, weón? Ah, la cagué Ya, pico, weón Es por sal, weón Es que, weón, cuando yo jugué Ah, sí, espere Ah, no, me quedan bombas, espere Porque andamos de panas, weón Porque andamos de panas, weón Pense nomás que me dio un buen ítem la weón De una vez por todas, culiado Mete la moneda a las máquinas de moneda Es que, bueno, siento que nunca me han dado nada, weón Ya, lo voy a jugar en hard Si está, está Vamos Vamos, estando, weón Por fin, weón Grinch Estamos sacando pura weón Grinch, weón Ya, espere Ya, está, está Grinch Eh, ¿por qué el mono también pegaba rápido, weón? Joder, puta Te gusta que es bomba, te gusta que es bomba Tiene que ser bomba, weón Es bomba, espere Oh, shit A ver A ver qué es esto, weón Ya, ¿y esto, weón? Ah, ya, de pan Ya, menos mal Creo que la weón no dura tanto, weón Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no Easy Easy ¿Quién necesito ayuda? Mi mamá no me vino a buscar el jardín Estoy preocupado O sea que hay veces que las mamás no nos quieren, no más, culiado Y hay que aceptarlo, culiado Quizás está estresado Así que tú esperas, no más Y cuando vuelva, le decís que la main Ah Sí Y no entiendo qué son estas mierdas Me metió mil veces esta weón No sé qué se hace ¿Me mato? ¿Me mato? ¿Me sirve para el futuro? ¿Qué hago? ¿Me mato? ¿Eres peruano? Sí, pues ¿Cómo no? Estamos jugando la ISAR Estamos jugando el El Binding of Ice O sea, necesito un ítem que no sea Grincho Me va a matar Me va a morir Espera Explosivo Oh, ya, 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 ya Eso tiene que ser buena Eso tiene que ser buena Ah, no me queda No me queda O sea, esa weón tiene que ser buena ¿Cierto? Medio Pog no dan épico Yo la veo un poco Mira, con que la weón explote al mono Y le pegue caleta Yo lo veo bastante poco A ver Que pegue un puro papa y lo mate No, no sirve así Qué weón Hey Pogger Le doy plata al pendejo culiado Es que siento que Le doy plata, weón A ver, lo voy a dar toda mi plata ¿Por qué me da? Una bomba A ver, dame algo Uh, una carta Justicia A ver, dame A ver, a ver A ver, culiado Oh, sí Oh, sí Valió la pena, weón Primera vez, culiado Ya, no tenemos Como No tenemos corazones ¿Qué nos falta? La weón grande Estamos Uh, no, espera Exploremos la weón que está al lado Uy, este cerdo A ver, ahora vemos si pegan Oh, pegan de pana, culiado Pegan de pana, culiado Eh, 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 eh Eh, eh, eh Mira la wea rota Mira la wea Que se le pega Y explora Weón la wea rota Weón ganamos Unico, lo culiado Ocupa el libro No, lo quiero ocupar Cuando esté con el boss Porque no sé qué hace Porque, weón ¿Qué es el libro? Mi libro de los monstruos, weón Quitan ahí un guadón El stream Échenlo Échenlo, culiado No lo queremos Al cagón Shit Oh, caiga Espera Son 1948 surveys B Joh Son 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 Son